No debería volver el coche a la garafeta No, pero es que los admins lo petan Si están tirados O sea, escúchame, básicamente Si te robaron un coche y lo dejan tirado Ya está, olvídate de este coche Es mejor que lo peten que que lo dejan tirado Claro Voy a ir a nuevo al procesador Porque directamente ellos los borran Para que no te vuelvan Creo que GG, GG está en mi estación Tú, eh, YOLO YOLO, nuestro Vamos a meter el momento Vale, vale Voy a ver el procesador Federico, a ver si voy a encontrar Vale Nada, que sin querer soy especial y le doy a la VPN Mmm, va a ser muy bien Ya me he puesto en el de español Has visto mi cuanto madurao ¿Y el Iker se la ha comprado? Que vas a madurar Nick? Que vale, Iker creo que no Ahora vamos a la compra de la mañana Y las fotos esas de quien eran? Mía Y te las comprado? Si Seguro Nada, broma ¿Quién ha sido el de las fotos? Nada, es broma y sigue, sigue, es mío, es mío Oye, sigue, sigue Entonces lo has hecho de mi camión, no? De mi coche Si Meterme, tío, que hace tiempo que no estoy Tío, pero ¿y por qué te saliste? Nada, en verdad es mentira, eh, no es mío ¿Y por qué te saliste, Mix? Y no voy mal, creo que por lo de mi padre, que me salí de todos los grupos Pero ahí para eso, es cierto Sí, 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 eso es verdad No voy mal, creo Bueno, ojo Policía Dime, Ale, dime Dime, dime, policía Ahí hay agente Federico Pérez Sí, bueno, que me han dejado a Ojo Y tiramos metiendo la carretera a Ojo Eh, puto yolo ¿Cómo la puedo tener tan grande, digo? ¿Cómo la puedes tener tan grande? Sí, tío Ya tienes enana, maricón Mira, mira Enana lo dudo porque tu madre chilla como una perra, eh ¿Sí? ¿Seguro? Sí Seguro, seguro Vale, vale No sé En estos nueve meses creo que te vienen cuatro hermanos ¿Sí? ¿Sí? Joder, tío, pues ya era hora Es un pacahorro, ¿sabes? De los míos O sea, de la panadería De los independentistas No Pues mira, vas a tener hermanitos independentistas, de eso que dices tú No te preocupes, cuando nazca en el cordón dominical les cuelgo un lazo y los ahogo, no te preocupes Federico, sigue a Campo Através Anda Federico Campo Através ya directamente al S Sí, sí, sí A ver, no ¿Dónde estáis? Que yo aparezco en... Luego, luego te meto si quieres en el grupo otra vez, mica Vale Ya lo meto yo, anda, ya lo meto yo Madre mía En base rebelde aparezco yo otra vez Pues coge camión y farmea Ah, tengo el camión aquí, mamón Menos más Oye, la salida del mexicano Tipo Luchetti Es verdad que es de Luchetti, loco No sé No, no, no me deja meter gente, Yolo Es verdad que tenía una de estas de su familia No, tío, es que luego se te va a olvidar, Yolo Que no se me olvida Reportar al grupo Ah, no, entonces me pone salir y dejar al grupo No, no, entonces no Vaya Vaya, vaya, vaya Entonces no reporto, va Reporta, reporta Felicidades a... 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 Alfonso Felicidades a Alfonso está disputando ¿Qué pasa? Eh... que ya se ha ido el puto Ramón ¿Qué pasa? No dura ni dos horas aquí El Ramón dijo que se conectaría después, pero al final... No sé Felicidades a Alfonso Sí, sí, es buenísimo, es buenísimo ese nombre Madre mía ¿Alguien está en cabala? Me... me vienen una banda llamada así a quitarme la zona y yo no la defiendo A ver, si era por hacer... Se la merece Era por ir a hacer coca bonos No estamos haciendo coca todos Eh... Yolo Dime Eh... te acuerdas que antes me reventó el coche a la policía y morí, no? Si Eh... he mandado la devolución Creo que me la han aceptado porque me han mencionado en un post Que dice... devoluciones pendientes Y mi nombre... y pone... Martes veinticuatro Que me presenten en la... En el este de devoluciones En el este de devoluciones Pero pone... Pone... Martes veinticuatro Y hoy es lunes veinticuatro Pues ahora me he equivocado Claro, será martes veinticinco Y pum... O... o... o lunes Pero... o... No, no, no... No, no, no... Porque antes he estado un buen rato ahí en el test de devoluciones y... Y no... Ah, vale, pues tú haces el... Te voy cubriendo desde el aire Sí, tú lo has tenido, tío ¿Alguien tiene meta en cabala, tío? Yo... Tenemos más metas... Yo tengo dos metas en el garaje Yo... yo me a... Que no meta Ah, va a ser... Venga, velle, velle, llévale, anda Coge a Ale, que está en cabala y llévalos ¿Tienes Eli tú, Federico? ¿Qué? Si tienes Eli Yo dos Y a ver, claro, a ver, que conduces tú Primero dos Eli A mí me vas a decir que me meta, me cago en la... ¡Ay, Ramon Sete! Ramoncito ¿Qué pasa? Ya has cogido los fardos, Ramon ¿Qué fardos? No sé, es que te lo encargue, tío Si ya te dio la pasta ¿De qué? ¡Madre mía, Ramon, tío! Hay un tío aquí... Ah, es una de mis manos Me ha fallado, Ramon ¿Quieres drogaina o qué? De la marihuana ¿Drogaina o la marihuana? Me he empezado a echar de los cerros, ¿eh, ahora? Sí, hay un camión ahí, lo voy a atracar ¿Hitza pico? No sale yo, ¿no? In Spain Cree criminal, cree criminal A ver, ¿entonces quién me va a prestar 100.000 euros por camión? Hombre, hostias Ahora hay a nadie, Ramón, Ramón Ahora hay a todos callados como putas ¿Yo no? Escúchame, están en la base rebelde ¡Eh! ¡Chavales, me atracan! Que soy yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mis pollas Eh, escucha, eh Pues lleva a disparar primero y preguntar después, eh Me lo he claro Eh, ¿por qué no me dejas procesar? Eh, ¿no? Ah, claro, porque no tengo coca encima Bueno, pues me voy con el camino a hacer coca Eso es Yo también voy a hacer coca Yo también voy a hacer coca Eres un subnormal, eh, ahí te lo digo, Alberto No, no, o sea, escúchame No llegas a decir que eres tú Que pasas por la puerta y te ibas a llevar los dos tiros O te mato iba a ti, ¿sabes? Y ahí vas a empezar a requear Eh, 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 eh ¿Qué dices, Federico? Si te va la flapa, tío Es que es un tipo de polo ¿A ti, Federico? Te ha diagnosticado un alto nivel de retraso, ¿no, Federico? No, 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 no No, 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 no ¿Qué retraso tiene? No, 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 no Oye, ¿cuándo van a poner la experiencia para que se utilice para algo útil? Ni idea Oye, no es por nada, pero Ramón Sigue esperando sus 100.000 Pues Federico Yo estoy viendo donde está el Enrique este Enrique Rudolf Pero si yo acabo de perder 1.200.000 El Enrique Rudolf está aquí en la sala, me parece ¿Qué dices? No, déjalo, yo lo medio subnormal Es lo que hay ¿Dónde está el Enrique? Porque le has dejado Me parece Ah, no, por supuesto Oye, que han subido la La cartuchera la han subido de A 18.000 La madre mía Pero siempre Para que se comprara un camión el Enrique, tío Y me iba a devolver 500.000 Pero... Ya veis, desde que le diste el dinero lo ha vuelto, vaya Que yo a ese niño lo busco Pero yo no en el juego, en la vida real lo mato Pero que niño, si tiene 38 años Ramón ¿Ha venido Ramón Benjamón? No ¿Cómo va a tener el Enrique 38 años? Ramón Arellano, quita ninguna gente ¿Qué dirás? Si el Enrique es un chaval Que no, pero que tiene un problema de voz, gilipollas Que si tiene 20... No, 20 no, tenían 30 y algo, ¿no? 38 años tiene Pero tiene un problema en la voz, el Enrique Rudolf Sí, sí, sí Anda, anda, no me contéis mi nombre Que no, que ese era el... El Nando ¿Qué dios? ¿Qué Nando? Pero que... Ese era otro, era otro Que no Vale, chavales, venga Tío, venga, vale El Enrique que... El Enrique no, eh El Enrique no es El Enrique es un niño que teníamos ahí El Enrique sí que es un chaval, hombre Tiene 14 años Sí, 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 claro, claro, claro Y tu madre nació puta Venga, va Entonces la otra Tío, pero que yo no lo digo solo por la voz Yo lo digo por la forma de hablar y la forma de pensar ¿Y tú cómo piensas? Eso digo yo Chavales, me he quedado sin dinero ¿Por? Dos tiros te va a pegar, Pedro Mierdilla Porque me acabo de comprar un fusco que flipas Para que luego te lo quite la poli A mí se le van los ojos con los fuscos, tío Amigos Esto es como los demás altis, ¿no? En plan negocias del 40% para ti, 460 para ellos y ya está, ¿no? No, 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 no Ahí en este alti tienes que hacer persecución Ya fuera de castondeo, chavales Un segundín ¿Cuánto vale el camión gordo? Otra cientos Otra cientos ¿Me podéis prestar cien mil, tío, alguno? Hago un viaje de coca y en el primer viaje os lo devuelvo, tío Es que yo voy a comprar ahora Me voy a comprar el caja Mira, vaya ratas que soy Ramón, en cuanto yo llegue a acabar, te hago la transferencia, ¿no? Madre mía Vaya, vaya equipo de putas ratas, tío No, no, es que yo, mira, tengo 30 mil Yo te puedo dar 50 mil No, mira, mira, es que es muy sencillo El problema es que lo podría sacar de banda Pero como no está el otro mongolo conectado Es que la banda hay un millón y medio O sea, cuando ha sido Ramón Ramón uno de los, uno de los pocos Que está capturando las pases Que cojamos y nos alternamos el líder, por ejemplo Si ahora se conecta a Iker y luego se va Que le deje la banda, por ejemplo, el líder de magia Espera, espera, Ramón ¿Qué te parece haber estado toda esta mañana? Toda la mañana cogiendo banderas de esas de mierda Y ahora no poder coger dinero ¿Quién me puede venir a buscar que he roto? Bueno, ¿qué se le va a hacer? A la próxima ya lo sabemos A la próxima ya se le da el líder a uno un poquito más Ya me puede venir a buscar que he roto Si yo tengo ahora el líder de banda Y cojo y me desconecto Que cojan y se lo den, por ejemplo, a Ramón A mí mismo, por ejemplo O alguien que se quede Y el que se quede Y el que se quede, si luego se va... A las siete y media de la mañana O sea, a las siete y media de la mañana O sea, a las siete y media de la mañana No pasa nada, chaval, ya... Te lo he dicho Te lo he dicho que a veces se me olvida que estoy en directo Si es que te lo he dicho Si es que ves como es tonto, tío Si es que... La paguita, loco, la paguita hace un día en que da ¿Y qué le hago? ¿Y qué le hago, tío? A ver, a ver... ¿Dónde te recojo, manzana? Estoy yendo, estoy yendo yo por ahí Tú cúbreme, narcotraficante, que ya estoy yendo para allá A... 1500 Voy para allá ¿Alguien se viene a farmear aquí? Estamos todos farmeando ¿Me estás contando? No, no, pero yo estoy en el campo Dime Vendemos y salas de Lili para base rebelde Ok ¿Seguro que sale Worthy ir hasta allí para sacarlo o...? Sí, sí, sí Es mejor desde Cabala Desde Cabala son 8 kilómetros y desde ahí son 4, son la mitad, ¿eh? Ya, pero es que ten en cuenta el recorrido de la meta Ya, bueno, pero vas antes, tonto ¿Desde dónde estás tú? Yo ahora mismo en 2 kilómetros entro a Cabala Vale, estoy a 9 de Cabala Tú hazme caso Federico que sí que sale mejor Oye, me pilla la Rajim, ¿será buena? Sí Sí Es muy buena, pero... ¿Qué es la Rajim? ¿Un arma? Sí Es un francotirador bastante bueno Un francotirador que dispara rápido Estoy por aquí, Albert A ver si te veo Están todas las avispas aquí ¿Eh? Están todas, todas, todas las avispas están aquí en nuestra... ¿En nuestra qué? ¿En nuestra qué? ¿En donde nos respawneamos todo el rato? Ah, pero ¿qué es? ¿Necesitas reparar? Sí, tío, te he dicho Hostia Ah, bueno, espérate, espérate, espérate ¿A cuánto te cago? Para, 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 para Ojo no hay de coca, que entonces ya me cabe Y lo debo a dejar aquí, perfecto Yo iba a comprarme el camión ahora a este Bueno tíos, somos los ratos, somos los ratos de la coca, tío Te lo digo, eh Hay gente que está... el calor rojo, el calor está haciendo manzana No entiendo No entiendo El calor rojo 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 Es que aquí, pero es que es una recta lo que tienes que hacer Es una recta lo que tienes que hacer Es una recta de carretera A ver, Ramón Entonces al igual sale más rentable, eh, la heroína Puede, pero no se te... Hay que probarlo con el tiempo, a ver cómo va Nada, nada O sea, hay mejor cocaína Te sacas por 500k seguro Claro tí Vale, pero de la otra manera al igual me saco yo 500.000 En lo que tú todavía no has llegado del todo Pero no es lo mismo hacer ocho viajes para 500.000 que uno solo No, serían dos viajes para 500.000 Bueno, me refiero Ramón Pero eso a la larga te canso Dime, tú tienes que venir conmigo a... A donde la venden Y les pegamos el palo a todos los que ganan Sí, yo... A ver, estoy en narcotraficante, os digo si hay gente, ¿vale? Vamos a dar palos Yo... ¿Dónde estás tú? Yo voy a procesar vendo y luego... Yo camino narco ahora mismo Voy a procesar vendo y luego doy palos con vosotros Vale, vale, limpio narco, ¿vale? Voy a dar vueltas por si acaso, ¿eh? Buah, tío, estáis tú lejos ¿Dónde estás tú? En... en base rebelde Y se me va a caer Ahora va a ir gente para ir Mira, 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 mira Chavales, hay una furgoneta en el puente de narcotraficante Joder Eso al modo ha vendido, eh, yo lo veo En el puente de narco, para aquí, para el garaje Yo sé que estoy escuchando sirenas Yo también, tío Creo que están por garaje las sirenas, ¿eh? Sí, yo también las estoy escuchando Tienen que estar por garaje Vale, está yendo un camión dirección narco, no sé si uno de vosotros Sí, 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 sí Vale Vale, pues si vas recto por esa... Vale, sí, sí Es que hay una furgoneta en el puente Sí, esa es la que digo yo Mira a ver si hay alguien ¿Limpio? Está vacía Vale, pues ya estoy Acaba a vender rápido con el nadie Pues joder, el camión va como va, ¿eh? Que quiten los directos, niño rata El puto animal Y Alberto, ¿qué pasa? Se le ha caído y... Sí, se le ha caído Sí, se le ha caído Vale, estoy aquí, estoy aquí Vale, chavales Vale, yo te digo si vienes por ahí, ¿vale? En base rebelde está aterrizando un helicóptero Sí, ya De los Tofuscos Ya, ya, lo sé, lo sé No te preocupéis, que yo en 10 minutos tengo uno como ese De los Fuscos con misiles y todo, ¿eh? Que sí, que sí, pero... ¡Ah, Dios! Se han tocado la cocaína, no, tío ¿Qué? Madre mía, ya no da nada de dinero Eso, el salchichón que se ha chivado 20 de cocaína, 56.000, tío Ya, a ver, lo han quitado 9 de cocaína, eh... 25.000 ¡Ah, Dios! ¿Quién te ha dicho, Ramón, que tenías que hacer? Eh... Nada Yo iba a comprarme el camión para hacer cocaína, pero ya no me mereció la pena Qué asco, tío, ¿pero qué es esto, tío? Una vez, tampoco está tan malo, en verdad, tío No, pero ya es un viaje hiper largo, ya por tan poquita pasta De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, chavales, lo mismo la heroína no la han tocado Y ahora sale mucho más rentable la heroína, eh Pues a lo mejor ¿Este coche rojo quién es? Ven aquí Pues no te digo yo que no ¿Quién, quién, quién? ¿Dónde? Nada, nada, nada Iba a atracarlo, pero ya estamos en garaje Después, después lo probamos, Rodrigo A ver, fe... Hombre, a ver, antes daba por 16, por 15 eran 70 y... Nada, nada, que ahora os digo yo que de normal yo me sacaba 409.000 o así Ahora os digo cuánto me he sacado A ver, en verdad tampoco ha bajado tanto, ha bajado 15.000 solo, eh 15.000 euros ¿Cómo que 15.000? No, no, déjalo, es tonto, déjalo Mira, yo cuando... Mira, tío, es fácil, me he sacado 254.000, la mitad Qué asco, casi Qué asco Lo mismo, lo mismo que me he sacado ahora mismo con un viaje de heroína Lo mismo Cuentos de heroína, ahora Vámonos a heroína de cabeza Sí, sí, que aterriza, meta Aterriza en garaje Vamos a la heroína Vamos a flotar todos los farmeos del servidor Espera, que quedan 9 de cocaína en el coche, que no los había visto, se los voy a vender para que no se queden ahí Espera, tío No podemos hacer nada, tío, es lo que hay No pasa nada, venga, ahora explotamos otro farmeo y no te preocupes que si nos quitan el de heroína también, explotaremos otro, ya verás Lo bueno, Yolo, ¿sabéis qué? ¿Qué? Que al lado, justo en el campo de heroína, en el campo de heroína tenemos un garaje Yo creo, yo creo, yo creo que es el servidor, porque yo flipo de nuevo Berto, han bajado la cocaína muchísimo Ya no sabe rentable Ahora en vez de 400.000 te da 250.000 Sí Ya no renta Qué asco, eh, de verdad No, no, ya no renta, ya no renta Vale, y... A ver, renta, renta, porque tampoco es tanto viaje y tal, pero... No, que va No, para nada Tenemos un pateo de mapa, mapa, otra vez, otra vez Si te pateas el mapa de norte a sur Tenemos que reconocer que estaba muy cheto, eh Sí, ya, ya, ya Ahora está más adaptado Sí, sí, se admite que estaba muy cheto, pero... Ya, tío, te tiras 40 minutos haciendo un viaje que ya no te da nada A lo que llegamos en conclusión, que ahora merece la pena a lo mejor otros farmeos La heroína por antes Exacto Chavales, ya está aquí el meta en garajo, eh Y espérate que la heroína no la hayan tocado también Yo paso dentro No, no, la heroína, dice Fede, que se hizo una y sigue igual, eh A ver, sí, pero le acaban de poner ahora esto, ¿sabes? Claro, dice O sea, lo mismo le acaban de bajar Ah, pues, a ver, tenemos que probar la heroína, entonces Eso es lo que tenemos que probar Venga, ya está el meta, chicos, subimos todos Esperad que yo, está la policía y no me puedo bajar con el fusco aquí en mano Sí, sí, hermano, yo tengo un fusil en la espalda, da igual Por la cara Hostia, la poli, hostia, tú, vienen a por mí, chicos, tengo un fusil en la espalda, chicos, vienen a por mí Eso no puedo, yo me he cargado Vale, vienen a por mí Chavales, ayuda Chavales, ayuda, viene, viene, viene Chavales, me disparan, me disparan Chicos Policía Sí, 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 me disparan, me disparan Pero apunta para la demás, eh Chicos, ayuda Dispararles No estoy con el camión, tío ¿Por qué le gusta tanto tocar los huevos? Ah, sí, vale, es un altis Vale, entonces ya nada No me dejan ni hablar, tío Bueno, no has muerto, Fedeelgo, todavía, o sea que mira Porque están deteniendo a un compañero mío Compi, está la policía deteniendo a un compañero mío Allá delante ¿Qué te ha ido? ¿Un hazmín o qué? Si, el Meta aquí, ¿sabes? No, el Meta, el Meta ¿Dónde está la policía, chavales? ¿Dónde está la policía? No tengo ni idea Al Meta no le van a hacer nada, no te preocupes Acaban de mal Bien, este, ¿se está metiendo policía en el edificio Subastalia? ¿Cavales? No tengo ni idea Pero, a ver, los que estáis en garaje, si somos la hostia en garaje, coño, mirad ¿Qué pasao? Vale, yo veo a Iker esposao Esperad, callad, callad Veo al Iker, pero no tiene policía por ningún lado el Iker, eh Que no es Iker, que soy Frank Frank, perdón No, no hable, si está en el esposao Ya, ya, pero aquí Ya, ya, entiendo que eso sí que puede Vale, veo un policía que está en una casa ¿En qué casa? Mmm... justo de... en el culo de Lely Tiene casas, detrás de las verjas Que está en ruinas Con el tejado naranja Pues ahí Vale, buena Vale, vale, vale Vale, creo que era el de la casa, eh, ya no veo el de la casa Sí, creo que era el de la casa Pero el Nicolai, ese es policía Sí, sí, sí Yo iba a disparar ahí también, pero ya lo has tumbado tú Pues se cargó también al calor rojo Ya... Por la cara Sí, ya, si estaba al lado mía, si estaba detrás mía, no sé qué hacían, pero... Pobrecito el carajo Venga ahí más policías, buscar policías No veo Pues porque aquí las esposas no hace falta tener llaves de esposas Cualquier mami le puede dar a quitar Sí Ah, vale Voy a dar el QRR a garaje, eh En mi posición, Ramón Vale, eh, a ver, ¿dónde estás tú? Tío, me ha reventado, me ha reventado todo, estoy a un tiro Ayúdame, Ramón No veo, no veo tu posición Ahí estás Aquí, en garaje Esta aquí, en garaje ¿Viene tú? applications Lo estániferando ahora y ahora Los tengo aquí abajo en garaje tío Yo el mío está en las escaleras tío No puedo piquear ¿Cómo? ¿Y no se muere? Acojonante ¿Han subido el tiempo? Ahora están 3 minutos ¿Han subido el tiempo? ¿Cuántos eran antes? No sé Bueno callad que el Ramón se la marca Otro muerto Voy 4 eh Me quedan 2 policías nomás Viene meta, ¿Ese meta es nuestro o lo de policía? No, policía no creo que sea Me quedan 2 policías nomás creo Algo así He matado 4 ya ¿Os estáis pegando de tiros sin mí? Hombre cabrón nos has ayudado Si no tengo como ir Y Alejandro está aquí conmigo Yo tampoco eh ¿Sabes? No tenemos vehículo El Eneko se ha cargado un Bambi A ver No sabes ni dónde estoy plantado tú ¿Dónde está el Eneko este? Yo creo que no puedo hacer nada Vale Por ahí tiene que estar por la zona de Fran Silva Le veo, le veo, le veo, le veo cruzar casas Metele, metele en la chola Espera a que salga de la casa esa que se ha metido En la cabeza Madre mía tío, los Bambi loco Tío Ramón, van a empezar a llorar otra vez de ti Hombre Van a empezar, ya estarán llorando Estarán diciendo Eh Ramón Eh Alejandro, la pistola que pasa de helicóptero Si Le veo, le veo, le veo, le veo al tío Vale, vale, vale Un día, Montero Alguien, alguien de los de abajo Que me disquile que no se me metan al edificio Subastalia Que me disquile la escalera del edificio Subastalia He visto al tío pero ya no me asoma tú ¿No tienes un coche abajo? Espérate Guau Andas, héroe Está mejorado No se te observa Espera que no tiene... Eh, termino... Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Vale Más loco Voy a coger dos bidones de gasolina porque si no Esto está más seco Bueno, eh... Alejandro y yo vamos para allá Así que cuando lleguemos ya mañana pues... Hostia La comunicación directa Voy ahora para allá, chavales Viene más policía Joder ¿Pero si se está cargando bambis al Eneko qué hace? No, es que está cogiendo gusto los bambis Es que normal, tío, es que los bambis, loco Estoy desposado, loco Y los bambis al lado mío A la derecha Vale, estaba mirando pa' dónde ir Si quiere estar yo, le veo a mí Sí, mejor Calle, los dejar contentar al Ramón, tío Viene otro coche de policía, mamá mía ¿Otro? Sí Como mate yo a uno que ya haya matado Se va a formar la de San Quintín Yo estoy en directo, o sea, que, hostia Estás previsión de tu Buena Ramón Pero el Ramón ha matado a alguno Hostia, ha matado al que te debe dinero, tú Ay, qué vamos a hacer Enrique Priego no le debe dinero No, 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 Enrique Rudolf Guau, al niño de 14 años Que tiene 38 A ver, a ver Federico El que tiene 40 y pico de años Era el PJ El PJ No era el PJ A ver, podéis un momento silencio, tío User desconectado de tu canal Es verdad Era el PJ Y ya no es el PJ ¿Cuántos quedan, tío? ¿Cuántos policías hay? He matado 5 ya Pues a ver Es verdad, era el PJ Claro Creo que te has cargado a 5 Espera, que te haga un recuento Sí, 5 llevo No, no, sí, sí Te va a 5 que lo has ido diciendo Hace un recuento 5 o 2, que sé dónde están Vaya tela tienen los bombis, tío Son de todos los servidores igual Que de madre mía, tío Si no veis mal, queda el Eneco ese El Eneco y otro Que se acaba de bajar de un coche Creo que se está en arriba Ajá Ajá Uno que me está viniendo Me está viniendo al edificio de Subastalella ¿Eh? ¿Cómo que he muerto? ¿Cómo? ¡Ah! No sé ni cómo he muerto Estos metidos barra aquí A ver si no habías comido o bebió Pues no lo sé No, hay veces que si te mueres random, eh No es la primera vez que te pasa ¿Comís cuando llega? Ahora, en poco Y no lo tengo grabado Y de coraje Puede que fuera de comida o bebió Bueno Bueno, está muy bien Me he comprado una Una rajem que no cabe en la mochila ¿Cómo lo veis? Perfecto Para que ahora te la lleves al garaje Y saludes con ella ¿Qué le ha pasado a Ramón? Que se ha muerto bugeado a Aníbal Lo que yo no tengo nada que ver con el CDI Me han esposado por tu culpa, tío Ah, pues ahora te salvamos nosotros No, no, ya no podéis Estás esposado Sí, pero vosotros no puedes actuar a mí Pero si yo estaba en el 40 ¿Por qué no puedo actuar? Porque yo quiero ir junto, hermano Por la puta cara, ¿sabes? No puedo actuar No puedo actuar No puedo actuar, ¿sabes? No puedo actuar porque yo soy No, tú lo que eres tonto No, no tienes otra palabra Eso, eso, eso Es por la cara, no puedo actuar Y otra vez equiparme Tú, cambia de coche En serio, esto no corre nada Que me dejes de hacer metagame Que te reporto ¿A qué? Alusión Alusiones Alusiones Al reporte grabando todo ello con Lloverona ¿Cómo? No lo pillo A ver, que no puedes decir Alusiones hay que decir Que no puedes insinuar Que está grabando Que es un normal Si no lo va a entender Ah, vale Que no puedo insinuar Que estoy en directo Y no puedes decir, por ejemplo Que han banalado mi amigo Cosas de esas Eso en game, ¿no? O te voy a reportar O tengo una GoPro O tengo un animal salvaje en mi sala Puto macrero de mierda Que no lo tengo grabado, tío Encima que me he muerto ahí ¿Pero puedes pedir de asistencia? Pero escúchame Escúchame Que tienes de reaparecero y ya está Claro, claro Tiras de reaparecero Ah, vale Es verdad El de Federico te compra Lo que te hace ¿Qué? Tú flipas O sea, ¿tengo que agarrar Otro millón doscientos mil? Oh, me gano ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para un coche que me acaba de desaparecer Es por la puta cara? Te amo a un salvo Yo estás llorando, Federico Pues, ¿verdad? Y me desaparece un coche Por la... ¡ANIVAL! Tío, Aníbal, tío En serio Ya está, muteado Ven por culo Ya está, tío O sea, la muteáis fuera, chaval Oye, no tenéis una cierta edad, tío No, ellos no Ellos no Ellos son una puta, tío A ver, tú, Panchito de mierda Yo con esa edad no era tan mongolo Panchito, que tú tengas un pie ya en la tumba No insinúes que nosotros seamos No tengo el metal ya ¿Dónde coño está la tienda de ropa aquí, tío? ¡Ah, es que no hay tienda de ropa! ¡Ah, déjame yo! ¿Dónde estás, igual? Por la cara Empirgos Buenas Sí, hay tienda de ropa Hola, por favor, me atienden un segundito Uno, dos, tres Caballero Por la cara no hay tienda de ropa Por la cara Caballero ¡Casero! No hay tienda de ropa Por la puta, caballero Al fin y al más, Fedele ¿Has escuchado cómo han quitado el pozo ya? Dime ¿Qué es eso? La calidad de vídeo Ah, no Paso ¡Hostia! ¡Qué bonito! ¡Hostia! Es que de sangre me da igual ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale, que o no Me da igual a nivel Que yo esto lo hago Pero si tengo que hacer algún reporte o algo No te voy a hacer moderador Escúchame, escúchame ¿Cómo puede ser que no haya tienda de ropa, tío? Mira, te voy a dar moderador por pesado Sí, tío, de verdad Es solo para que ese puto Calle el peso este Mierda Bueno, no sé cómo hacerlo Pero bueno Ah, sí, convertí en moderador Ya está Vale, una cosita ¿Alguien me puede traer una mochila, tío? ¿Dónde? A pirgos estoy, tío Yo si quieres voy a por ti Tío, ¿no me puedes traer una mochila dentro del meta? Por favor, trémela, tío Joder, no me seas así, tío Vale, en medio, tío Es que no me he dejado Tío, tira las mierdas esas Y punto, tío Por favor, tú No me seas cabrón Para que lo atropelle Vale, tú ¿Vale? Pesado, tío Vamos, que no me lo vas a traer, ¿no? ¿Qué majo eres, Ghost? A ver, Pirgo ¿A dónde estás, Mierda? Ya estamos en casa A la derecha No, pero no vengas a Pirgo Ven a... ¿Ves dónde pone Campo de Heroína? Un poquito más para arriba Que se llama Paros Pone Robojoyería Se tiene que ver A ver Oye, si me veis la AKS Robo de Joyería Sí, no lo ve Robo a lo mismo Está a la derecha del mapa Sí, ya, Robojoyería ¿Quieres que vaya ahí? Vale, a Paros Sí, al garaje de Paros Y traeme una mochila ahí, porfa Es bastante necesario Es lo que voy a hacer Sargento, me voy a decir Baker conectado Ahora voy a probar la de la heroína, tío Buena mañana ya lo probé ¿Pero qué hacéis en la tira? Pues porque ya la cocaína ya nos renta Entonces tenemos que buscar nuevos farmeos La cocaína no ha bajado Que acabamos de llegar a acabar por vosotros, desgraciados Que son los ratos ¿Y qué pensáis hacer? A ver, heroína A ver cómo está Heroína, ¿y dónde está la heroína? En el otro lado del lago Solo tiene balas trazantes ¡Adiós! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿A qué han metido más armas? ¿O qué? ¿Ah, sí? ¿Han metido más armas? No, no, no ¿Pero qué hace este papo? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Pues estaba usando yo trazadoras de antes también, ¿o qué? A ver Pues me pasé los de la... Yo llevo la KS-74 Y usaba traspadoras Yo me pillé... Me pillé una carnaval... ¡Dime! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nay! Que iba con el coche roto Y la dirección se me va Se me va ¡Perdone! Por aquí hay un tejado de Sub-Australia No, se han quedado con las ganas Porque yo me he muerto ahí de hambre o de sed Y me he... No, yo creo... Yo creo que ha sido en busca y ya está Eso lo digo O me habrán dado el barra kill Que... Posiblemente Sí, de la que me he subido al edificio de Sub-Australia Antes de subirme Les pedí unos tiros Subí para arriba y me viene un admin Y me dice ¿Qué haces disparando en un garaje? Digo, que están deteniendo a mi compañero ahí adelante Federico Bambi Y se ha... Y subí para arriba Bueno, hasta luego Pero bueno, les he... Es que ni me han visto al final, ¿eh? Les he dado plomo, vamos No, pero yo sabía dónde estaban, man Sí, no, pero ya estaba bajando yo del edificio Ya estaba bajando yo la escalera Para esperarles en la puerta Y según me abrían la puerta A coserles a tiros ahí Dame caso que no me iban a coger la vida Es que con un AK eres inmortal en este juego, tú Crisio santo Dame caso, tío Con un AK no me va a matar la policía en la puta vida Antes te matan los bugs ¿A dónde vamos? ¿Otra vez para allá? No sé, ¿a dónde vamos? A la derecha del mapa Te voy de la gaza escala Pero loco, tío ¿A la derecha dónde, tío? Tío, Pirgos ¿Sabes dónde está? Pirgos, me suena Habla Pues un poquito más para arriba Que pone Paros Un robo de joyería Pues ahí Es donde está el farmeo ¿Qué hablas? ¿Qué? Pues si venimos de base rebelde ¿Qué? 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 Yo termino este farmeo Escúchame, mira Me compro un helicóptero y acabamos ¿Tienes helicóptero? ¿Para helicóptero? No, o sea Tengo, pero me voy a quedar medio pobre Yo es que tengo A ver, ¿cuánto tengo? Tengo 100.000 Pues, cómprate el malo, chustilla ¿Cuánto vale el más malo? 150 Ah, no, pues A mí es que no me va a salir para el más malo ¿Qué vas a farmear? Vamos a probar la heroína Porque la cocaína la has bajado muchísimo Yo digo, tío, que la cocaína sigue siendo... La heroína ya la han dejado hecho a mierda Si te lo digo, o sea Mira, tío, da poquísima Si la heroína no la han tocado ¡Pua! Nos vamos a forrar, ¿eh? Tú sabes que la han tocado, ¿verdad? Sí, yo lo sé ¿Por qué no? Pues porque... Estarán haciendo otro No ¡Adiós! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, porque estarán robando algo ¡Adiós, dos valles de plástico! ¡No, no, no, no! ¡Tira esto, tira esto! Yo no he cogido nada Yo no he cogido nada ¿Te lo vas a comprar al final o no? Venga ¿Cuántos tienes? Dos sesenta Ah, joder Pues entonces no te dejo nada Que yo estoy más pobre Que aún te sobran cien mil Te quedarás como yo ¡Adiós! Pues yo tenía... ¡Hostia! ¡Hostia, los policías! ¡Seis kits de herramientas! ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? Esos conducentes No sé, pero a mí no me los ha dado Como no me caben Ah, loco Ah, sí, sí, me caben Pero si aquí No hay tienda de helicópteros, ¿no? ¿Dónde se compra el helicóptero? Me saco doscientos cincuenta mil mil ¡Adiós! ¡Sicientos pavos! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero dónde? El H ¿El H, tú? El H Y un panel teó a la pared Sí A ver ¿Qué? ¿Qué hacemos, chavales? ¿No? ¿Ves unos tiros por ahí, no? ¿O qué? Sí, eso es la buena ¡Hostia! Es que hay una furgoneta Pues nada, yo soy Reaper Key Yo me puedo chocar todas las veces que me apetezcan Ahora vamos a donde estés tú Sí, pero te voy a llevar Ah, pues estoy en base rebelde de la de Oeste Vale ¿Dónde seis vosotros? En Cavara Pero está comprando un helicóptero Ahora lo suyo es aparecer en la base rebelde No sé No, en Pirgos, ¿eh? Yo aparecía en Pirgos Ve aterrizando, Ghost Vale Pues espero en la base Hostia, si no tengo la licencia, tío Pues si la licencia la tienes ahí Ya, ya, ya Pero me la tengo que comprar también Puto nini de mía ¿Cómo que puto nini? Ay, perdón, Ale Te quiero Adiós, venga a volar ¡Azú! ¡Vamoo! Federico Que aquí no hay No hay de esto ¡Adiós! ¡Venga! ¡Vamoo! Federico, que aquí no hay ninguna tienda ¿Qué tienda? Esto es por otro lado Que ya lo sé Que vayas al garaje Que serviles por ahí Estoy llegando Pero que yo no tengo ninguna mochila para darte ¿Pero cómo que no tienes ninguna mochila para darte? No, la iba a comprar aquí Pero me has dicho que no tiene aquí Me cago en la puta Pero tú ahora no vas a hacer nada productivo, ¿no? Sí, pero tengo la arma Ya, pero tío Ponte la espalda Y déjame la tuya, por favor Son 5 euros, ¿eh? Mis 7.000 los quiero después, ¿eh? Estoy catalán A par con corazón Soy catalán, dice, hijo de puta Luego te la doy Es que si no la tengo, tío No sé con qué polla voy a farmear Que sí, pesado Que pesada la administración, loco Que una vez sobra, tío Bueno, bueno, bueno Federico, tranquilo Espera, 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 espera Bueno, que le dan por el culo Adiós, que derrapenme, te me cago en la puta Que bueno Que me he comprado un casco nivel 1, tío Vale, ya estoy en garaje, ¿eh, tú? Ven Adiós, que garaje más enano, tío Te he abierto Voy a pausar en este momento Y no lo voy a cambiar Ah, adiós, y me revienta, ¿sabes? No voy a... Voy a poner la X Porque aquí paso a jugar, no, tío No me lo puedo creer 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 Ramón está en base de militar esperándonos Está solo No me lo puedo creer 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 Hazme click CSGO de esto Caga la devolución Que han bajado la armadura de todos los cascos Pues nada a mi Que cojo saco el camion Y de repente hace PUM Y peta Por la puta cara sabes A donde te llevo Tengo que me deje en la mochila Oye el helicóptero se puede guardar En allí donde esta Y el chaleco Si claro en el chaleco En cualquier garaje Que yo sepa Adiós ya aparece aquí un auto armado Míralo Buenos dias Caballero llega a aparecer usted 10 segundos antes y se como usted la explosión Voy a tirar para la base rebelde De norte Y me voy a dejar con el saide Bueno yo me pire ya vale chaval Vale venga tío Venga dia Chau Hasta mañana Adios Ah A ver A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yendo para... ¿Dónde está Iván? A Paros Para probar este farmico loco No a Paros no que está solo el Ramón ¿Dónde? ¿Dónde está la heroína? A la base rebeldea ¿Dónde está la heroína? Aquí es donde estoy yo en Paros No me llegáis estoy Aquí justo... Justo en este pueblo pone campo de heroína Pues ahí A campo de heroína después tienes que ir ¿A dónde está el procesador? Más para arriba Tiras en una recta para arriba Y luego otra recta para abajo Y... Debajo de Paros traficante conforme... Y conforme lo vendes Tienes otra vez el pueblo para seguir haciendo ahí Espera, espera Debajo de Paros traficante Ah Fran Ríos fue asesinado ¿Sabes? Osea... El traficante está en el pueblo ¿Cuánto vale la licencia? Ve... 18 Por cierto, nadie me ha hecho clip Aunque luego lo haré yo ¿Quién te va a hacer a ti clip? No sé, es My Idol El que siempre me va a hacer los clips Madre mía, me quedo súper pobre Me tienen que pagar 85... De devolución, ¿sabes? Avisadme cuando estéis llegando, chavis Pues casi ya Eh... 3 kilómetros ¿Sabes? Osea que ahora mismo estoy farmeando con la furgoneta rojo Osea, no voy a ganar una mierda Pero bueno... Que su lead fue asesinado por Pedro Casquillo Creo que estaba... Eh, que se me ha subido un map y el... Estará matando a la gente en... en garaje Como siempre lo único que se va a hacer es que vano, en verdad... Que en verdad me cabe bien el casquito Es un fiera, pero es un hijo puto también A mí la que me lió en el Spine Life ese... Cuando lo pille lo mato Creo que eso oigo ya Joder, chavales Chavales En campo de heroína Un hombre hiper armado, venid Ahora vamos... Ramón... Alejandro... ¡Buenos días, buena gente! Yo ahora no voy a poder disparar y tal, en verdad Que estoy... Grindándole aquí a mi hermano una cosa Vale, chavales Eh, Mick Tú si quieres hacer la tuya Solo te digo El narcotraficante Es... El de aquí es... Es una... Cosa súper rara, eh En plan... Es una ciénaga grande Sí, es una ciénaga que está lleno de bosques Donde te puedes esconder tú, Mick Y cuando se baja del coche la atracas No, a alguien le tiene que atracar mientras yo me... Me pongo de Franco Yo, yo, yo lo atraco Y así ya me queda su arma Y su chaleco Me la sube, Ramón Y su ropa Espera A ver... Dónde está el... El Federico Vale Hostia, era justo esto el que me iba a pillar yo, tío De color me... Me parece un guapo Chicos, se pira rápido Sí Ábremelo, loco Con qué va, con qué va, dime con qué va Un... Un camión súper raro No, no es un camión Está bien, ¿no? Es un coche... En calor, marrón, en camuflaje Una pregunta... Aquí no está como los otros Altis El camión que farmea solo Sí 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 Sí, sí, sí Sí, está... Está el Tempest dispositivo Ese es el bueno Vale, el pavo habrá ido a procesar, ¿eh? ¿Dónde se procesa? Arriba del todo Casi... En la Osa Rebelde Por Sofía, por ahí Sí Pero... ¿Qué pone? ¿Tú qué vas? ¿Con camión, Fede? Yo con un camión rojo Con el de los Simpsons Ah, pues entonces voy a sacar yo el furgón que es más rápido A lo mejor sale más rentable Vale, nos dirigimos al procesador directamente No, 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 al narcotraficante Que procese, lo traiga y cuando lo traiga procesado, lo matamos Claro, claro Ufff Le quitamos los perros de caballero Vale, entonces voy al narco Sí, pero el narcotraficante de abajo El de abajo de Federico Claro El de... El de al lado de prisión de Altis Sí, sí, sí Ponemos a campear Vale, once kilómetros rectos Yo seguramente me lo tengo que cruzar, ¿eh? Aunque... Yo se avisare cuando ya le quede, pues no Voy a ir todo lo rápido que pueda, a ver si lo alcanzo Bueno, a ver, esperate a ver si hay algo para... No hay nada para cubrirse, básicamente es esconderse ahí en la maleza Claro Para que el tío aparezca Para que el tío aparezca, acaba, claro Ayer tuvimos un tiroteo ahí con unos y en verdad está jodido para esconderse y tal Dejas el... Puedes dejar el camión... El camión... Puedes dejar el helicóptero al lado de la prisión ¿No? Y ir andando Porque... Es bueno, pilla lejos, ¿eh? ¿Qué? A pie, a pie... Sí, sí, pero que tenéis tiempo, tenéis tiempo, chavales Sí, entre que proceséis todo Claro, claro Es para esconder el helicóptero, ¿sabes? Un poco La buena es dejarle que venda No, no, no Vendarla a vosotros ¿No? Ajá Yo lo que quiero es su fusil Y su chaleco y su ropa Sí, yo le dejaría que venda, en verdad, eh O sea, bueno En verdad no, que se baje del camión Y en cuanto se baje del camión Y quitarle lo que tiene Yo os estoy dando todo el dinero para vosotros Yo quiero el chaleco, la ropa y el arma Ya estoy No quiero nada más Todo lo demás para vosotros ¿Qué os parece? ¿Es un buen trato? Alejandro y yo estamos pobres Pues para vosotros el dinero Yo también estoy pobre, tío Porque me ha estafado un niño pequeño Pues para vosotros los tres, ya está Madre mía, te estafado un niño pequeño, tío De quince años Que tiene treinta, yo, que bueno Esos PJ ese, tío, ya ves Yo todavía sigo encorajado, eh Porque me he muerto muy mal, tío Ya, es que... Sabía que podía matarlos a todos, tío Yo no he estado dando a reaparecer Puede confiar para ti, tío En cuanto se las cargas, eh A ver a cuánto estamos A dos kilómetros, para, para Aquí puedes dejar el helicóptero en coche Y vamos en coche Eh, ¿Dónde paro? No, escucha Que nos deje ahí en narcotraficante Vamos pillando buena posición Y que él se vaya con el helicóptero A hacer las cosas que quiera hacer O que... No, no, no Si él... Vaya, coja coche Y vuelva él en coche Pero ya hay que haber gente En narcotraficante Para pillar posición desde ya, tío Claro, desde ya, pero además Yo tengo un arma muy larga O sea, que yo puedo estar A medio kilómetro lejos rápido Bueno A mí déjame aquí en narcotraficante E iros vosotros a... Pillar distancia, lo que queráis Sí, él sabe a alguien Tiene que robar No, no le vamos a robar a distancia A un kilómetro y medio Le saca el móvil Le decimos... Arriba las manos No, no le quedas Al lado del monigote Donde se vende Le dices... Arriba las manos está rodeado Está rodeado Ahí, ahí, ¿veis donde se vende? Ahí Ahí te tienes que poner entre las plantas Te imaginas que nos hacen eso a uno de nosotros Yo me parto la polla De hecho... De hecho voy a abrir el móvil Y le voy a mandar un mensaje random A un tío random Steven Hooker Le levanta las manos Está rodeado Está rodeado Está rodeado ¿Sabes dónde estás, eh? Estamos apuntando A menos... A menos... De un kilómetro Hostia No hagas ningún... Yo me paro también aquí Y me escondo por la rama Movimiento extraño Bueno, no Imagina que llama la policía Y empieza a escribir Eh... Que me lo ha amenazao Me ha amenazao Mirar a ver Steven Hooker Que no sea... Ah, Dios Que no sea policía, ¿sabes? Pues... 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 Tienes tan la pinta de esas policías, Ramón ¿Si? Si A ver... No, no creo Steven... Steven... Ah, es el MS Madre mía, ¿en serio? Las envío Las envío es un MS, cabezón Ah, si me dice algo le digo Oh, disculpa, que me confundía Coño, pero si el narcotraficante... Madre mía, si hay unas casetucas aquí Este pavo yo no sé dónde está, eh A mar de ver Habrá ido a procesar, tú No, me he procesado estoy yo, eh Este... Este hombre, ¿dónde está? Oh, 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 oh Es muy rápido el chaval Y ya lo ha procesado Que es bastante probable Puede ser, sí Si has llegado tú Y él ya se había marchado Claro, claro A ver, me voy a esconder aquí en la maleza Bueno, yo voy al campo de heroína Hoy me deja el camión abierto Venga ¿Alguno qué tal que me avise rápido que estoy yo aquí? Ah, yo estoy aquí, yo estoy aquí a 90 metros, estoy ya Vale, se nota que la gente ha farmeado de heroína, eh O sea, la gente está todo petado ¿Petado de qué? De árboles rotos... Esas cosas Esas cosas Sí, vamos Indíciate que la gente no sabe conducir, ¿verdad? Exacto Seguramente el Federico ¿Verdad? Tu puta madre, ¿qué tal? ¿Qué tal mea? Bien ¿Me da bien? No, ¿qué tal conduce? Sí, sí Me alegra, me alegra Puta madre Ve, coche Viene coche Eh, las plantas de opio pesas Viene coche Callaros, callaros, callaros Silencio, silencio Dime cómo es el coche No tengo ni puta idea Vale, puedes atacarlo Y guardaros el arma para mí A ver, a ver si aparece por aquí Yo es que no veo directamente al vendedor ¿Dónde está el vendedor? Mick, tienes que decir tú cuándo está el hombre en el vendedor y se baja del coche Vale, vale, aquí veo Aquí veo, aquí veo, aquí veo Yo estoy yendo, ¿eh? Mira, han abierto coche Silencio, silencio, por favor ¿Habrá pirado? ¿Cómo está? No sé, tío No sé, tío Es que yo es que estaba aquí ocupado otra cosa, tío Y estaba con los tapones He escuchado el coche llegar, pero... Tiene 300 metros Soy yo que está por al lado tuya ahora Te compraste meta, ¿vale? Sí Se habrá pirado ya, tío Espera No sé, tío Es que ya te digo que estaba aquí otra cosa, tío Voy a quitarme los tapones Quítate, quítate los tapones No, no, está aquí, está aquí Silencio, silencio No sé, yo soy yo el que está aquí atrás ¿Te estás moviendo por aquí atrás? Sí Vale, vale A ver, tenerte tiene que ir O sea... No, este no era el mismo Este venía en un coche fucco blanco, tío Vale, pues no, no, no Pues lo mismo estaba a punto de llegar, ¿eh? Iba a Bambi Le vi montarse el coche Ah, bueno, no, no El vato bien equipado Traje militar, chaleco portaaviones Fusil Oye, pues cuidado que aerobina puede salir muy bien, ¿eh? Micro abierto de alguien Del Ramón Un segundo ¿Qué coño? ¿Tienes que acaba de pasar? ¿Estás tú corriendo? Eh, no, soy yo, soy yo No sé dónde estáis Ah, vale, yo estoy escondido Acabas de pasar por la mía A ver, pillad una posición buena y quedaos quietos ya, chavales ¿Lo estás dando por culo al zumo o me lo parece a mí? ¿Qué? ¿Lo estás dando por culo al zumo o...? No sé, estoy escuchando ahí Grindando marihuana Lo que te digo, tío Conforme yo llegué, saludé al pavo Cogió la última tanda, la guardó en el coche y se fue ¿Cuál? ¿Pero entonces el que vino se ha ido? No, no... ¿Sí? No sé que se le está dando golpes al zumo o algo así Eh, creo que es este, tú Hay un coche aquí militar, eh Ese es, ese es, ese es ¿Un Prowler? Pues está aquí en... ¿Va descapotado? ¿Es descapotado? Ese eres, ese es, ese es Pues está aquí en la ciudad ¿En la ciudad? ¿Dónde? Tío, donde... ¡Hala! ¿Están paros? ¿En serio? Lo acabo de ver pasar ayerlo ¿Y qué...? ¿Y qué haces ahí? ¿Qué coche has llevado a... tú? ¡Ah! ¡Un Prowler! Es uno descapotado... Descapotado militar Parece el 4x4 Un descapotado militar Sí, descapotado militar Me sigo, me sigo, me sigo, me sigo Hola Tráelo, tráelo para aquí Voy Para algo traficante, ¿no? Aquí estamos Yolo, ¿te acabo de cruzar? ¿Yolo? Se va para Sofía ¿A Sofía? Sí ¿Dónde coño va ese pavo? Se va para Sofía, ¿eh? Se va para Sofía, ¿eh? Irá a procesar, Yolo Ah, claro, irá a procesar ¡Claro, claro! Ajá A mí, a ponerlo en lento Ya pues... Y yo le digo esto, ¿eh? ¿Y para dónde había tirado entonces, eh? No sé, pero... Vale, lo veo, sí, sí, sí Me estoy cruzando con él ahora mismo Vale, es él, es él, es él, es él, es él, es él ¿Y ese tío no le habrá dado tiempo a procesar, venir y vender? No, 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 ni de coña, ni de coña Si he salido yo... He salido yo 20 segundos detrás de él, amor 20 ¿Y cómo lo has perdido, desgraciado? Joder, pues porque llevo en una furgoneta ¿Cuál? Su coche corre al triple Esperamos, que está yendo a procesar Es que no queda polvillo, cuando le vas bajando, ¿sabes? No tiene doble capa este gringo ¿Y qué haces farmeando con un Prawler, tío, que casi no tiene maletero? No sé, pero el arma me viene de lujo Venga, va, va, va Yo confío en que esté yendo a procesar, ¿eh? ¿Tú estás farmeando, Yolo, o me lo ha parecido? Estoy farmeando, sí ¿Estás lleno de ese camión hasta arriba? Sí ¿Es el de 400.000? No ¿Cuál es? Será el de 95.000, que es muy rápido Va a 120, por ahí Es que yo creo que el de heroína es mejor hacérselo rápido y con menos cantidad que lento y con más cantidad Pero yo sé que voy con la furgo, chaval, y se va a 160, ¿eh? O sea... Al contrario, ¿eh, Pablo? Porque el de heroína, si lo piensas es todo carretera Puedes llevar un camión muy pesado y vas a ir rápido igualmente Bueno, rápido, 80 kilómetros por el juego del pollo y ya salgo, ¿eh? Hoy no tienes que pillar ningún campo otra vez, vas directo y ya está Con un par de ellos que te escolten o algo No me apetece en tiros hoy, tío, que ya farmeé mucho ayer Yo no farmeo una mierda ¿Recojo a alguien con el meta? No Un montón Hace una pasada, Ale, desde esta carretera hacia el procesado Pero sin pararte, ¿o es? Desde paros hasta el procesado, ¿eh? Sí Soy un meta por ahí Pues yo soy yo ¿Sabes? Y si lo ves, tú sigue Tú no te pares encima suya, pues es que si no, no vas a venir Tú pasas, es para saber si vienes Es para saber si estamos haciendo los gilipollas o estamos estuando bien ¡Alright! Jo, muchas gracias por el follow, Víctor Conos De nada, hombre Hay mi Víctor López Ah, es el Víctor López, Mena López Vale, vale, pero... Ah, vale, coño, que hay una roca Digo, acabo de romper con el arbusto Pero no Y perro ¿Quién se está haciendo un porro? Que dejes de hacerse porros El Ramón ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, 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 no Lo estoy grindando a mi hermano como una bolsa de 20 gramos o así No, ya, 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 no hace falta que la jure, ¿no? Vale, el coche lo viene ahora ¿El coche qué? El Prowler está ahora mismo en Sofía No ha ido a procesar, está en Sofía El Prowler está en el garaje de Sofía Digo, ¿todos los garajes son zonas seguras? Sí Vale, yo lo... Dime No, no, esto también lo han bajado ¿El que han bajado? La heroína ¿A cuánto se vende ahora? Nada, yo con este camión me acabo de hacer 72 Qué asco Creo que han hecho Me han jodido todos los parques Y yo Muy bien ¿Y ahora qué podemos farmear que salga rentable una tirada, tío? Yo os lo digo, cocaína sigue saliendo rentable, tío Y en vez de 400.000, pues 200.000, oye, ¿qué se le va a hacer? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Sería no está yendo a procesar, tío? Está dando vueltas por Sofía ahora mismo Pues nada, chavales, abandona, no sé El pavo sabe que es medio gilipollas Y no sabe... Igual ya ha vendido Yo es que te digo que... Te digo que... Ramón ¿Tienes huevos a ir a por una... A capturar una zona? Sí, coño, vamos Ah, pues vamos ¿Pero para qué la capturáis ahora si no vais a poder hacer nada? Que el Iker no está conectado ¿Qué tiene que ver eso? Pues que cuando... Cuando esté el Iker le... Se acabó dinero, tío Claro, pero el dinero... Vale, pero... Yo lo que quiero son tiros, no... Ah, qué cabrón Eh, ya han pasado la media hora esa que dijo este que no se pueden hacer robos ¿Podemos hacer un robo? Seguro que ya ha pasado media hora Eh, coño No, eh No, eh Vamos a hacernos un robo, ahora sí podemos hacer un casino seguramente Yo me quedo retirado... Un metamacia Sofía aquí no sé Soy yo, soy yo Ah, no A ver cuántos policías hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Toma ¿Nos hacemos un casino? Trece policías... Vamos a hacernos un casinuco, ¿no? Yo estoy... yo estoy terminando esto de... El... Que nos pase a buscar el meta este, tío Vamos a hacer un casinuco Está tumbado en medio de la carretera, ¿qué hace? ¿Quién? El... el tío ese con el coche descapotable Ah, no lo está... Yo le he ido por ahí dando vueltas por Sofía Está tumbado ¿Qué hace? ¿Dónde está el meta? Al lado de su coche en Sofía Yo te digo que ese pavo no está bien y luego le pasa en la cabeza Está disparando ¿Qué? ¿Está disparando? Sí, no sé ¿A ti? No sé, está tumbado A ver No, a ti no porque no llega, pero está disparando algo No, a ti no porque no llega Oh no Mira le que es una bestia ¿Datía? Eres una bestia, Diego ¿Por qué? Él dice No, a ti no porque no llega No, es que... Me quería que todavía seguías en Sofía, locos Yo ya estoy improcesado Procesando la... Son dos Son dos Pero era una Va con un Bambi Va con un Bambi Vale, ya sé quién es el Bambi Se me subió en el helicóptero y le dije Bueno, pues ahora no te vayas de aquí, compañero Y le traje hasta aquí Eh, está yendo a procesado, ¿eh? ¿Qué dices? Eh Me piro Eh, pero ¿ha venido alguien a... Narco o no? De ellos, digo Pues... Si está procesando Ramón va a ir para allá, ¿eh? Pues venga Que venga ya Ah, ¿esto qué es? ¿Es una base o algo? Ah, esta zona está controlada por la dicha... Abispas africanas Ah, ¿han entrado ahí? Está el tío ahí Y ahí, ahí otro meta Hay gente, hay gente ahí, ¿eh? ¿Y viene, y viene a procesado? No, no, no Está ahí en la base Vamos, vamos a atacarles Tú, Ramón ¿Me atacamos en la base esa? Escúchame, hay gente Hay por lo menos cuatro personas Bien, mola Pues yo voy a seguir procesando Me va a saber a poco matar todos los cuatro, pero bueno Tienen un meta Y otro coche más fuera ¿Te voy a poner yo, no? Yo con qué le pego, con la punta a cipotes, la meto en la boca o como ¿Pero qué haces, Ramón? Creo que Ramón ¿Pero qué haces, Ramón? Creo que Ramón, un punta a cipotes, bueno ¿Pero qué? ¿Tienes ahí una bolsita de la cosa buena o qué? De mi hermano, si yo no fumo ¿Qué haces con la bolsa de tu hermano, tío? Se la pica Se la estoy brindando A ver, que verdad Ah, sí Coño, ahora Eh, el metacoptero viene pa' aquí, ¿vale? Ah, no eres tú No, 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 soy yo Normal A ver, ¿qué base es la que está en ellos? El mic es que es un fumador compulsivo ¿Tú fuma el mic? No, hace ocho meses ya Bueno, el día dos hace ocho meses Y hace tiempo también creo, como hace dos años o sí Muy bien, mic y Ramón Estoy orgulloso de vosotros, así me gusta Eh, me quedaba gilipollado, tío, en el juego Bueno, pues, ¿a dónde voy, tío? Ah, por nosotros, porque de todas maneras Ah, no viene el tío, eso ¿Qué están? ¿En base de rebelde de protección? ¿En dónde? En base de avispas africanas Arriba Pasando de Sofía O sea, que ese tío era avispas africanas Ah, vale, vale, vale Los dos que iban en el coche son avispas O sea, que el Bambi que cargué en mi helicóptero Era un Bambi De avispas Pues eso, pero ¡Efectivo y guonda! Vamos, iba de Bambi, pero en plan desnudo, ¿sabes? Pues eso Ese creo que le traje yo El que se mueve por aquí, por mi lado, es nuestro, ¿no? Seguramente Hombre, reza por eso, ¿no? Hombre, me voy a guardar con la manica Tío, ese grilli está guapo, ¿eh? Sí, pero es el menos camuflao Mira, me ha ganado Si estáis aquí, el camión que va a llegar ahora soy yo, ¿eh? De lejillos no se aprecia, ¿eh? Qué pesado es con lo de los vehículos abandonados, tío Todo el rato, todo el rato Pues no abandones vehículos Claro Oye, es una mierda lo de la niebla esta, ¿eh? Ya Pero eso lo tienen que cambiar con él ¿Qué niebla? Cuando vas en el meta Hay como una niebla que no te deja ver más allá de una distancia Vale, yo voy a comprarme una pipa Es lo que más cercano tengo Pero eso está hecho con el infestar, ¿eh? ¿Y en la vida real es así? No No En la vida real, si está el campo despejado, puedes mirar hasta el horizonte Ah, si tengo dinero En la vida real, puedes mirar hasta el horizonte Que no sé cuántos kilómetros son Si estás en punto alto encima, aún más Ya viene el meta Que es nuestro, ¿no? Sí El meta costero El neni costero Ah, Dios, es verdad Aquí también te podías comprar hasta un subfusil Por de puta madre, loco Pero es una mierda el subfusil de ese... Ya, pero hermano, por lo menos tengo algo para dispararlo Es que el Federico es un poco mindundi, vamos a decir Pues mira, pues este viaje ha hecho que me compre un subfusil Venga, vamos a por ellos, chavales Venga, al tirón Va Venga, va Espérate, me falta mirar una cosa Yo ahora voy Bueno, yo os doy apoyo aéreo No sé si está protegida, pero yo me la compro Va Venga, va Vamos a por ellos Voy a guardar este coche Y voy a coger uno que corra un poquito más Porque como te va a ir en esto Vamos a bañar Pero no vayáis del tirón, eh Darme cinco minutillos ¿Por? Porque tiene que caber del tinder ¿De verdad, Ramón? Que bueno, que en un caso extremo puedo darle Pero coño Se puede esperar un poquitín Hombre, no quiero que se vayan, la verdad ¿Cuándo vamos a ir? Darle, dale Vamos a darle Hombre, no es darle Simplemente llegar Es que creo que es zona como de tiroteo ya, eh En plan, creo que ya podemos llegar a ser disparando Pero no estoy seguro Claro, claro, claro O sea, que puedes disparar Escúchame, nos dejas a un kilómetro de allí Alejandro Se puede, ¿no? Se puede llegar disparando ya Sí O venga ¿Aguro? Sí, sí Sí, sí, claro, claro Esto mañana lo hicimos Pero no sé si se podía Esto es una RDM O sea, ahí no hay rol Ahí cualquiera que se meta Mira, escúchame Deja el helicóptero en Sofía Iremos con una furgo Fede, ahora me dices cómo va la heroína Ok, ahora te lo digo Ahora te lo explico en Sofía Iremos con todos con la furgo ¿Nos reunimos todos en un lado o quedamos allí directamente? Pendientes de la comida y el agua Que yo ya me he muerto como dos o tres veces así, eh No te das cuenta, tío ¿Eh, chavales? ¿Quedamos en un sitio todos o cada uno por su lado? No da igual Bueno, pues cada uno por su lado Bueno, pues cada uno por su lado, ¿eh? Puto Federico Mientras no matemos a nosotros mismos Claro, claro Te lo explico, ya he subido a Ghost Digo, ¿cuánto gana? Ah, vale, coño, eres Frank Ah, no, no, también la han bajado como la cocaína, tío O sea, ya no, no, no No vale la pena Hola Hola, Isshar Hombre, él va a mis hosteos Escucha ¿Pueden venir Walker y esto? Sí Ahora, en la banda no lo vamos a poder medir Pues no está el Iker Ya Me he hecho 76.000 de una ronda Es que, claro Nuestro no es el líder de la mafia Pero Iker es mongolo ¿Cuánto? Eh, Federico, ¿cuánto hay de fondo? Un millón y medio Sí, pero no se puede sacar, así es que ¿Por qué? Pues porque no está el líder aquí Joder, tío Es que es mongolo O sea, creó la banda el Iker con su pasta y tal Y lo que hay que hacer es coger y cambiársela Cambiarse el líder cuando uno abandone Que coja y se meta otro Y coja él el líder Pero el Mindundi del Iker, pues nada Pues sí que Exacto O sea que tenemos que hablar con él para... Empezó a bajar, empezó a bajar Vale, pues vamos, va Vale Víctor Han jodido el farm de cocaína y heroína ¿Por qué? Ya no da nada ¿Y eso? Pues... Si antes de un viaje de camión te sacabas 400.000 Y ahora te sacas... Ahora te sacas 250.000 Y dije... Sí... O sea, algún chivado sopló un hijo puta, pues... Nada, fue que pillaron al chichón con mucho dinero y le dejaron que de donde la había sacado Es que es muy sencillo, han metido varios permas porque pensaban que estaban dopedando pero no, era coca, tío O sea, en cuanto le dicen, ven a TS3, coge bien a TS3, ¿de dónde ha sacado ese dinero? Cocaína, ya está No necesitan más para saber que ese farm está chetado Eh, se supone que se aparca aquí Cuidao, cuidao, cuidao con el palo, cabrón Lo he visto, lo he visto ¿Quién está conduciendo? Yo El dueño del helicóptero Es que no sé dónde coño se guarda el helicóptero Ahí en el... ¡Hostia! ¡11 kilómetros, tú! ¡Hostia! ¿Pero dónde estás, Federico? ¡Ah, Dios! ¡En el cartel ese blanco que hay en la caseta, tío! ¡No me jodas! ¡A 11 kilómetros, tú! ¡Aparca entre las dos H! Pero... ¿Pero dónde estás, Federico? ¡Pero estaban paros, tío! ¡Ah! Me indundí ¡Ah, Dios, tío! ¡11 kilómetros! Pero... ¿No tienes alguien? Pero no se puede sacar ahí Pero yo te lo digo, anda Pero... salte, copito, tú, loco ¿Y qué tal si ponéis barra boteday? ¿Y ahora? Sí, lo puedes guardar aquí Dale Barra boteday A ver si todavía no está Pero que... que... no es que lo ponga en admin, que lo ponen los civiles Ya, pero que... que a mí todavía no se me pone auto... Creo que lo han desactivado Barra boteday Perfecto, lo han desactivado, puta madre Hijos de puta, tío Madre mía, me están jodiendolo todo, ¿eh? Alejandro, escondidlo Tío, pero si el bote de ahí era el único bueno Tío, pero si el bote de ahí era el único bueno Tío, pero... que estaba ahí con loco Da igual Ah, Dios, tú, madre mía, estoy tomado por culo, tío, no sé por dónde voy Persona, me muero y me paga la equipación Persona Vamos, voy a coger un coche, vamos Espera, ¿habías guardado el meta? Sí Sí Joder Voy a saltar este muro porque si no nos salimos Tú, pero... Ah, que no se abre ¿Y cómo coño se sale de aquí? Con un bote de parkour No, parkour es lo que estoy haciendo yo con el coche Con el arma, tú, con el arma en la mano Sí, sí, ya, ya, ya Tío, pero el bote de ahí no, tío, por favor Sí, bote de ahí Yo lo veo bien, tío, a mí eso del bote de ahí no me gustaba en verdad Pues a mí sí No sé cuándo estás tal, pero coño, para... Molan los tiroteos de noche también Pues entonces, pon bote night Ya, pero es que nadie bota Pero botan todos los días Imagínate, de noche, con la visión térmica, con... Bueno, que no sé de qué me quejo que tengo visión nocturna, yo, eh Yo no Ahora, cómprate una Yo tampoco El que vaya a comprar una, que me compre una a mí también, tío Oye, oye, han fastidiado, la heroína no da nada ya, tampoco ¿Qué dices? Ramón Arellano ha sido agregado a la lista de búsqueda, ¿qué me estás contando, puta mierda? Lo reviento, eh, que me busquen Estos no saben a quién están buscando, eh Escuchad, ah, claro, ¿sabes? A mí me banean por buscar a la policía y a mí no me banean por buscar a Ramón Arellano, claro, pues... Amiguismo, amiguismo ¿Motivo del baneo? Buscar a Ramón Arellano Hombre, claro, no, no, sí Escuchame, eso va a ser un nuevo rol, eh, Ramón Arellano El nuevo rol Intenta matar a la bestia El nuevo tipo de baneo ¿Qué hacéis en un hospital? ¿Pero hay como un robo para los civiles para que la policía vaya? Pues eso es un robo para policías Buscar a Ramón Arellano Vale, me faltan siete kilómetros a aguantar ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está el popnews, tío? Que les voy a poner, que me busca, me encuentra ¡Adiós! ¡Adiós! Se la ha pegado, seguro ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, sí, hay popnews, eh, tú Madre mía Hasta luego, chavales, miren mi posición ¿Qué pasó? Estoy yendo por la carretera y me veo una explosión y un coche volando Y veo que muere uno y paso, miro a la izquierda y me veo un tío en la de un camión Y le peta el camión Acaban de petar dos camiones, dos muertos A tomar por culo A miñeo, chaval, yo me he ido flipando Y ahora, digo yo, chaval, ¿qué debo hacer yo ahora si estoy en busca de captura? Pues nada ¿Matar todo el policía que ve o tú? No, 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 no Hostia, Ramón, cabrón, relaja un poco el gatillo Digo, que me manda motivo, ¿sabes? Alguien saca el coche, en garaje Ya lo llevo yo, pero no encuentro la visión nuestra Hombre, si está aquí Mr. Victor y Mr. Noel Castillo No va, ya no va ¿Cómo que no? Que no, que no, que lo han quitado también Venga ya, tío ¿A que sí? Pues ya está, ya han jodido el altis Han quitado todo lo bueno Que no, que está guapo, chaval ¿Para qué queréis la visión nocturna entonces, tío? Sois unos llorones, hombre, parecís pías, me cago en la puta Que para qué queréis la visión nocturna para ponernos, que quedamos guapa Ramón, vamos a atacar la base de noche, vamos Espérame que me quedan seis kilómetros Hostia, hay policía aquí, hay policía aquí en paros, ¿eh? Vale, eh, chicos, yo me quedo un momento hace que en el garaje Adiós, se están haciendo joyería, chavales No tardo Pues ya sabemos que era la aglomeración de gente que había en Sofía Sí, o sea que ya no va a ver ni pite Ajá Pero vamos a pillar unas bases, creo que Sí, sí Bueno ¿Por qué no me buscan la IP de esta mierda? Porque está buggeado en las listas del servidor, lo tienes que buscar o en recientes, o en amigos, o... Porque no me tomo a nadie, no es que nadie me quiere, soy un minuto Mira Tienes primero que ir a servidores, internet y poner ahí en filtros, roleplaygaming, en modo juego Luego vas a conectar, pones la IP del server y ya te dasle A ver, el tonto que está corriendo, ¿quieres venir? ¿Quién es el que está a mi lado? Vale, hay un bambi por aquí Atrácalo, Nick Ten cuidado que hay gente por Sofía ¿Por Sofía? Sí, nosotros estamos en Sofía ¿Quién es el TROTS? Víctor López y Noel Castillo ¿O sea que es un coche? Ah, no, una jarola Esto ve, Ramón ¿Y el jacito y el jacito? ¿Qué están haciendo? Están abajo, no sé Ya no, pero ¿qué están haciendo, farmeo? Coge cuatro mil del banco aquí ¿Para qué? Para la misión nocturna ¿Ya me quieres chablear? ¿Ya me quieres chablear? No, no Para la misión nocturna, tú ¿No está el muerto fresco? Ahí está Págamela tú El mieves, el mieves ya está más pelado que tú Sí Sí Yo creo que algo me quedó debiendo a mí del Pop Union Antes de que me guaneran Ah, sí, a ti que te guaneran Algo me quedaste debiendo seguro No, a mí sí que me debe el puto a mí de mí y Spider Me pagó menos de la mitad El MIG debía a todo el mundo, el cabrón Yo no debía a nadie Qué gordo Siempre pidiendo equipaciones Siempre pidiendo Siempre pidiendo Siempre pidiendo Vale, ya estoy aquí, venga Vamos a la base Aquí es Espera, caña Lo estoy intentando Aguante Aguante Espera, corre ¿Habéis visto cómo se lanzó aquí? ¿Habéis visto la mierda que...? Ya, espera a que se rellene la mano Ya, tío ¿Te ganas mucho en heroína? ¿Qué te espero? ¿Qué va? Es una mierda ¿Cómo era ponerse las gafas? A la N A la N Pero... Comprarme unas, comprarme unas perras Madre mía, niña ¿Dónde se compra... ¿Cómo se ven? Espera, espera En... En tienda... En tienda general Si cierra... Como pusiesen esto en el book junior pagaba 100.000 si hace falta Ya vengo Si pusiesen estas gafas, estas gafas son lo mejor, tío Bueno, vamos a esperar a Ramón y ahora vamos Pues si Ramón está aquí No, no Tío, deja de llorar Ha dicho que ahora viene ¿Cuánto vale las gafas? 4.000 Ajá ¿Y dónde es? ¿Dónde yo estoy? Márcate mi posición En la tienda general En la tienda general, básicamente Joder, si estoy aquí ¿Cuánto vale las gafas? ¡Adiós! Casi mi mono ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sistema de vision Sistema de vision Sistema de vision nocturno Yo he cogido la... Sistema o gafas Da igual Cualquiera de los dos funcionen Pues gafas Tú Ramón, cuando pueda bajate y comprarás ¿Dónde respawneo? ¿Cabala tira tiempo? En... Sofía Sí Sí ¡Adiós! ¿Cómo se ve tú? ¡Adiós! Vale, vámonos ya A pagar nada de ti Bueno, a ver, ahora que han quitado el bote de ahí Pues bueno, con esto nos podemos apañar un poco Quédate que no me hacía de ti, tío Bueno, esto es mi primer día, eh No me riñáis mucho No pasa nada Bueno, yo voy yendo para allá, chicos Un par de capones Y ya quieres Venga, Ramón, ya estamos yendo, eh A pegarnos A ver si hay alguien ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me he comprado la vision nocturna todavía A ver ¡Adiós! Y me choco con un quad, chicos Mi posición, eh La que te dé la gana Que te has chocado con un quad Baje, 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 baje Vamos, vamos, donde el Federico Mira, se está pegando tiros Le he disparado, es un quad Vamos No sé dónde está, eh Vamos Era un quad con un nombre de... Vale, tengo el quad aquí No sé dónde está el pavo No estás tú Míralo, ese es el pavo corriendo Que va de... Va de Gilly Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde, dónde? Mi posición A la derecha, la gasolinera Está por ahí detrás Federico Pérez ha muerto Verás Claro No, este soy yo Vale, pues había dos... Dos pames por ahí a la izquierda, tío Lo estoy buscando, tío De Gilly no iba, tío Sí, de Gilly sí iba uno De Gilly no iba uno De Gilly no iba uno Sí, sí Haciendo press-fire el hijo Tengo luego, ¿no? Vamos a ver ¿Pero qué hacéis? Pues nada Me he encontrado con unos tíos Les elito El Federico que se lia con tiros Hasta con... Ponte la visión en el túnel A ver si les salgo Estoy con ella, pero no... Eh, un helicóptero Un helicóptero Soy yo, soy yo Soy yo Soy yo Cuatro veces Que llevan balos en mí Yo me piro ¿Quién ha disparado? Federico, tú Mira, que me están disparando al meta, tú ¿Quién? No sé, ¿Dónde? ¿Quién ha disparado? ¡Aaah! Fui Si, el Federico estaba por allá alante Suena el tiro por allá alante Bájate, bájate Para el coche, para el coche Que me bajo Está ahí, está ahí, está ahí Está aquí detrás de la gasolinera Aquí enfrente Cuidado, cuidado, cuidado ¡Bájame! ¡Bájame! Que nos coche Está aquí ¡Pero que bajes! Chico, no lo entiendes A la izquierda, a la izquierda, Ramón Yo sigo Ahí a la izquierda Vamos a la izquierda, aquí Sí, sí, detrás de la casa No, no Atrás, atrás En el otro lado Atrás, tío Atrás Atrás, Ramón Ahí, tío Ahí, a la izquierda Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, perfecto Se han cargado también al pobre Noel que iba a bombi ¿Dentro de la casa? No, atrás, en la parte de atrás de la casa ¡Qué ratón! Silencio, silencio, chavales Vale, ya no te haces Yo no estoy ahí, o sea, que mata todo lo que veas ¡Oh, amigo! ¿No estás aquí? ¿No eres este? Yo no soy nadie, ellos tienen el coche Mata todo lo que veas Hay uno corriendo por aquí Tú matalo Me están disparando ¿De dónde? No lo sé Yo creo que está dentro de la casa, porque hasta que no me puse en el cuerpo no me empezó a disparar No, dentro de la casa no, estaba detrás de la casa Buena Falta uno Queda otro Tengo por aquí abajo, creo ¿Por qué va a pasar con el coche, yo? Silencio, por favor ¿Tienes el coche que viene? El tío lo tengo abajo mío Mirad mi posición Me estaban dos vueltas por la casa el tío Estaba oyendo yo algo Uy, hay un coche que se ha parado ahí, la gasolinera Y un meta por ahí también, ¿eh? Meta yo lo creo Yolo, ¿no? Si Yolo está en la base rebelde de arriba ¿En serio ahora me va a poner el anuncio lápiz, tío? ¿Ese fue el que te mató? ¿El Manolo bombástico ese? Sí Paso de largo, a ver Aquí hay un van bien Mirad Intentando coger de lila Por aquí donde estoy yo, mirad mi radar Por abajo mí había un tío No sé exactamente dónde Y al tío lo maté en la casa esa Uy, cuánta peña muerta aquí Uno, dos, tres Por ahí en esa casa, en esa casa que has pasado Sí, sí, sí Ahí maté yo el tío Y hay otro, pasa cerca de mi casa, a ver si ves algo Aquí en mi casa, donde estás pasando ahora mismo, por aquí tiene que haber un tío Voy a alguien detrás del muro, ¿eres tú? No, 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 no Estoy dentro de una casa en la... Es un bambi Es un bambi Va por detrás... Va por la parte de atrás Mira por donde paso yo ahora por el coche Ahí está Está dentro del... Está dentro del garaje de la casa ¿Tienes arma tú, Nick? Ahí, aquí está lleno de bambis, tú No, salió, este soy yo El azul soy yo Vale, pues cuidado que... Pues no volváis a la zona de muerte, chavales, iros de ahí Sí, sí, salió aquí Qué cojones Uno por gasolinera, tú Sí, con mochila desnudo ¿Y dónde está gasolinera, tío? No tengo ni puta idea En el otro lado de la acera Tú estás en un lado de la manzana, pues en el otro lado de la manzana Aquí, aquí, aquí se ha metido, aquí ¿Tiene arma? Aquí, aquí ¿Tiene arma? No lo sé, no lo veo, coño No paga el trato oscuro Aquí, aquí Sí, garaje El que ha muerto que no dé información va No, 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 está en garaje Y va con una mochila, pero... Va de bambi Pero claro Y el otro con la cabecita azul, ¿quién es? El azul soy yo Ahora vengo A ver si viene el MS En dos randos se mete para garaje, ¿sabes? Está cagado Ah, pues ya estaría, ¿no? Porque... ¿Quién nos ha matado el bombástico ese y nadie más, no? Sí, que yo sepa, sí No podemos tampoco aquí disparar indiscriminadamente aquí a todo el mundo No hay que mover el coche Estoy por preguntar el DNI Sí, el DNI Eso es, de buenas maneras Muévelo, que si no explota No explota porque si no le dejo que salga el coche No explota ningún coche Ah, bueno Venga, Ramón, vamos Pásame a buscar por aquí Puede al coche Vale Alejandro, ¿subes o está el Diagon? Eh, ¿a dónde vas a ir? Pingate en mi mapa y ven a... Vamos aquí al lado a intentar pegar cuatro tíos al avispas Que está... que está en... Le están atacando a la zona ya, ¿eh? Bueno, pues entonces ahora habrá... Ah, vale Y no puede... No se puede entrar ya en el rol Sería como el rol ajeno, ¿no? Voy a mirar la mochila No, en zona RDM, ¿no? Me han echado el juego, tío Por retirar un millón para comprarme el helicóptero, tío Eh, que quieren... que quieren... A ver Que quieren reanimar Sal, 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 sal A ver, esa la espera Sal, sal, que no reanimen a nadie Tú, Ramón Ven Ven, aquí estoy, muércate ¿Ha salido porque me han kickeado o simplemente ha salido que me han kickeado? Estoy, estoy, estoy ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la ambulancia? Aquí, aquí viene la ambulancia ¿Te la has cargado a todas? Sí, aquí viene la ambulancia O le podemos quitar las armas en cuanto le reviva, ¿no? Sí, pero es que me reviva a mí primero ¿Ese tío quién es? Soy yo, soy yo Yo, yo, yo El del grilli ¿El del grilli? Yo, yo, yo Yo, el que está reanimando soy yo Que ahí hay otro tío, ahí atrás, ¿eh? Soy yo, soy yo Gracias, moco Un uniforme ¿A este? Nada ¿A este por qué? Sí, este es de los nuestros Este es de los nuestros, tío Este no, este no Este no lo he revivido, caballero Este no lo he revivido, caballero Ah, bueno Ah, bueno Adelante Pues mira, te acaba de ahorrar 800 favos en el entierro Pero el mejor, tío Pero sabéis por qué no pide el MS, ¿no? Pues sabéis que lo robamos Eso Alejaos Alejaos a ver si lo pilla A ver si lo pide o algo ¿Qué es la luz? Un faro o algo Me voy a quedar yo campeando Pero Mick ¿Qué? Sabéis que se ve la luz del coche y eso, ¿no? Sí, sí ¡Eh! Pero más que tengo visión nocturna Oye, ¿no había una TM aquí cerca? Madre mía Cuánta gente reportan, tú Por cierto, venga, va Los coches Que hay que ir a los de los avispas Y dicen que ahora no podemos Porque están disputando las... Ah, no Ya está, otra vez Es de los avispas Vamos para allá ¿Pero arriba? Si hubiese el coche Espera un momento ¡Eh, tío! Tú, que necesitas sacar dinero, tío Y se supone que aquí hay una TM Hay un tío por aquí atrás Es el que corre, ¿quién es? Yo No sé, pero súbete ¿Y va con arma? Yo Yo ¿Vas de bombi con mochila? Sí Sí Subirse, ¿dónde estáis? Detrás tuya Nada, me he subido Iros, Iros Va a esperar que te pida la asistencia médica a este hombre Nada, pedí A ver, Ramón Vamos Aquí al lado, a la avispa Deja de ese tío Seguro en la puta ¿Pero que somos tres, o no? Mira, ¿veis la base de ahí arriba? ¿Para qué más? Poner las gafas de visión natural, ¿las veis? Eh, no tengo visión natural Ni idea Puta más Sí, veo la base de ahí arriba Vale, pues Ahí o qué? ¿De dónde se compraba la visión natural? A la N Eh, en tienda general, espérate Anda En la gasolina, sí, ya va a comprar Déjame MQ, déjame MQ, déjame MQ ¿Dónde está la base? Ahí adelante, ¿no? Sí Es aquello Pues sí, directamente y fusilar a todo el que veas Hay coches Arriba Eh, yo ya estoy aquí ¡Eh, eh, me disparan! Yo llevo al de este a comprarse Me han follado, me han follado, chaval, me han follado ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Dónde está la base? Hay tiradores Puro menos Y ahora que MQ Tienes que sacar cuatro mil, pero espérate ¿Cuatro mil? Madre mía Estoy oyendo al tirador, estoy oyendo al tirador Qué ruina, tío, qué ruina En el hospital, sácalos La gasolinera la vendían, eh Al matar al Pedro, muy bien ¿Qué pasa? Marameja, estamos todo el rato de tiroteo, macho Dale ¿Qué cosa que te va a gustar? A la TV de aquí dentro ¿Y quién es el que viene con nosotros? Yo, coño, el Bambi ¿No tienes armas tú, no? Que es la primera vez que entro aquí Ah, vale, vale Ah, pues que no se caer en Visión Nocturna Así no va a hacer nada Bueno, sí, sí, sí Que gaste, que gaste Yo no me he cargado el casquillo ¿Qué dices? Que estamos en lo de las avispas ¿Qué? Ah, ¿dónde ha sido, coño? ¿El coche o dónde? ¿Ah? El coche de dinero El coche es en lo de las avispas ¿Qué sigues ahí arriba, Fede? Sí Vale A ver si veo por aquí alguno ¿Por qué me sale para comprar la licencia mobiliaria? Vale, comprar aquí... Porque está el papi echar pa' IKEA Y a la N la activáis La fase de visión nocturna ¿Cuáles de ellas? ¿Cuáles? Bueno, ¿cuáles? ¿2.500? ¿4.000? ¿Los que estamos haciendo esto? 4.000 Vamos a movernos de otro canal, si no, tío No, si estamos... Si somos los únicos que estamos aquí Hacemos esto ¿Dónde crees que hay gente, Fede? Dentro... En la torre grande habían tirado Apretar la N, chavales Tú, Kevin Dime Antes tuvimos una batalla con la policía En una zona de esas Y me cargé a cinco policías Con la MXM esa Pero... ¡Meta! ¡Meta! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! Alucinas, Kevin Antes en Subastalla En el garaje Me cargué también cinco policías Desde el edificio de Subastalla No sabía ni dónde estaba En el lag De noche no veo nada Y me morí de antes Para eso tenemos la visión nocturna, Yolo Disparan Me disparan Sí, sí, veo de dónde Te has escuchado la bala de dónde Te sirve Te disparen, sí, sí Haz que te disparen otra vez Voy corriendo para él El pum ha sonado aquí adelante Me doy para atrás, ¿eh? Vale, que te disparen Quédate estable si puedes A ver, cuatrocientos metros de puta madre Bueno, les hago aquí como... Vamos a parar aquí Vale, eh, yo llevo en su fusión Nada, mirad Bueno, si quieres coger el coche y te avanzar más No, no disparan, ¿eh? Los tíos No disparan, ¿no? ¿Qué? ¿Han parchedo la cocaína ya? ¿O todavía? Sí, mira la heroína, todo Ya está parchedísima, tío ¡Mira, chavales! Está aquí el coche! ¿Y ahí qué? ¿Cómo vamos ahora? Pues ya veremos qué formemos hacemos Voy a pegar un tiro de prueba, ¿eh? Creo que encima de todo retras tenéis a gente, ¿eh? ¿Cómo? La única torre que hay Es que de noche no veo nada, de verdad A ver si te disparan, ¿tú? Voy a subir la gama y todo No, no creo que disparen Se habrán dado cuenta de que es un Kachman Y han dicho nada Subiros la gama y todo ¡Bah! Lo veo todo, lo veo todo Subiros la gama y todo Y el brillo A ver Bueno, 50-50 ¿Qué 50? Si yo lo veo como si fuera de día Súbete la luz de una dinámica Dale a configurar No, 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 la tengo, la tengo No, no Subido En rango dinámico En iluminación dinámica, alto Míralo, míralo Tenéis uno encima de la torre Torre 3 ¿Cómo que torre 3? La única torre que hay en la zona Se llama torre 6, no torre 3 No, no, es la torre 3 Es la 6 Ah, pues es la torre 5 ¡Ah, es la torre grande! Ah, no, está muerto, está muerto Vale, ¿de quién es el sub? ¿Está muerto o tumbado? Está muerto, muerto Está muerto Está boca abajo, vamos Está boca arriba, perdón Quítales la zona, Federico ¿Cómo se quita la zona? Dentro de la bandera Por quitárselo ¿No estás ahí, Federico? Sí, sí, en ahí estoy Uy, hasta se ha tomado por culo, tío ¿Qué dices? Yo le tengo a tiro todo ¿Y más? Ahí, parame, ahí, parame, ahí, parame ¿De dónde? Vete a la izquierda Hay gente fuera Capturando zona Tú, Ramón, ¿de dónde te están andando? De atrás Vale Vale Vale, me he alejado demasiado No, no se puede tomar nada Te los focus yo Ahora sí los encuentro De atrás, ¿no? Mira dónde suena la bala, por ahí Suena de Sofía, tú Los pavos están por las montañas Sí, por las montañas Suena de... Desde brújula... 48 o 50, por ahí O 280 Es que... En brújula, ¿cuál se lee? ¿El número de arriba o el de abajo? Un momento 280 280, por ahí Voy a intentar... Espera, le voy a poner el mapa mejor Escuchar, a estos tíos los vi yo en... En rebelde Estaban equipándose con fuscos largos Un par de ellos O sea que estarán por las montañas Sí, aquí no me dan, ¿eh? Aquí estoy bien y no me dan A ver, ¿cómo pongo el GPS, tío? El mínimo Sí, sí, que se les ocurra Disparar una sola vez Ah, no tengo GPS, tí Entonces les espoteo Y el dos veces a la K Te sale la... Ah, no, tengo que... Escúchame, yo lo... ¿Dónde estoy yo? Había gente disparando Ah, pues les quitamos la base Y que tengo que venir Justo a tu lado Sí, sí, sí Por ahí Sí, a mi lado, a mi izquierda, vamos Claro, creo que no son las casas de ahí Vale A tu izquierda, ¿verdad? Creo que están... Creo que están... Donde estoy yo Sí Había gente disparando Vale De hecho, vas a ver un coche seguramente por ahí De noche tampoco es que sea... Me están disparando ahí alante Sí, 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 sí Es cuestión de segundos que me den la bala, eh La verdad Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo El alto de la montaña Le veo, le veo, le veo Está... Joder, ¿cómo lo pingueo, tío? Disparan de aquí, eh Me disparan al meta Sí, tumbarle esto, cracks A ver si le dais Te veo, le veo al tío O sea, dónde está A ver si se hace de día Yo no veo a ni tío, loco A ver si se hace de día Y yo se empiezo a spotear a todos Me empieza a poner justo encima Me disparan ¿De dónde? ¿De dónde? Madre mía Tengo marcada posición Donde yo estaba, pues al lado En unos matorrales que hay Vale Tengo marcada posición de Ale, chicos Justo encima del meta cuando yo os diga De verdad que no me lo puedo creer Ahora mismo Encima de posición de meta En posición de Ale A ver Ale ha muerto Sí Justo, justo en posición de meta Esta vale Sí, pero es que has pasado forcado, tío No, estoy aquí ahora mismo Justo encima suyo Pues estaba al lado mío, o sea, estaba cerca Es en una zona de matorrales altos, más o menos Sigue ahí, es que lo estoy viendo y sigue ahí, tío Y es que ya me localizan, entonces no puedo ir para allá, tío De verdad, él mente es inútil por la noche O sea, aunque tenga visión de una turna Vale Alguien al lado del coche Si quieres Tío, señor El Federico está... Me voy a pingar a Federico un momento, tío Les voy a dar así en la parte baja del Lely por si quieren disparar A ver, vamos a ver Si esperáis a que se haga de día Empieza a spotearos yo en el mapa En canal de grupo Que así los veis vosotros en el mapa Es que le veo, es que le veo arrastrarse, tío A la puta rata Pero, marcamelo en el mapa No me puedes decir coordenadas, tío Es que no sé cómo puto mirarlo, tío Con la puta mierda de brújula a los cojones No, no, coordenadas en el mapa Sí, pero que estoy intentando pinguearlo Y no sé dónde mierda estoy plantado, tío Ah, vale, ya sé más o menos dónde Vale, si le das doble clic pones una marca Pero ponlo en canal de grupo Que si no lo ve todo el mundo Sí, 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 espérate Espérate que estoy mirando más o menos Acordaos que donde yo estaba había uno Sí, sí, yo te tengo marcado Estaba tumbado en el sur Está por esa zona En el de grupo ¿Dónde he pingueado, chaval? Más o menos por esa zona Yo no veo donde has pingueado Vale, te veo ¿Dónde se ve? O sea, justo debajo de meta, ¿verdad? A ver Pone asociado Por ahí, por esa zona, por esa zona Por esa zona Pero donde está Ramón, por delante Pone asociado Voy a bajar, ¿vale? A ver si le veo Por ahí, por ahí en esos ¿Ves la montañita donde hace el pico? Allá delante tuyo Ahí en ese pico estaba Y se ha bajado como para atrás Vamos a pillar otro ángulo Vale, veo el de Ale Veo el de Ale, chicos Revientalo, por favor Míralo corriendo Míralo corriendo, tú Yo lo mando a la derecha ¿Derecha? Está muy lejos, está muy lejos Tira para ahí alante Para adelante tuyo a la derecha Vale, ve de dónde me dispara Lo he visto, lo he visto Lleva unas trazadoras que te cagas No lo veo, tío Me puede decir Me puede decir Está justo debajo de meta Justo debajo de meta Cojones, marcar meta Pablo Arias Justo debajo de meta Espérate, yo voy a dar toda la vuelta a la montaña Les voy a pillar por la espalda Detrás de unas piedras Voy a dar vuelta a la montaña, loco Le voy a pillar ¿Dónde se cogieron los médicos? Lo tengo en visual, tío Si tuviese mira larga Me pregunto ¿Me estáis disparando a mí? No, no, no Te está disparando a él Vale Te está disparando a él Son dos, son dos Vale, me está disparando a meta, eh Están gastando munición Porque no van a ser capaces Aléjate, aléjate Aléjate, vuelve para atrás Vuelve para atrás Atentos Debajo mío dos Debajo mío dos Debajo mío dos Y se petan texturas, tío No me lo puedo creer Tío, está la polla De las texturas de este juego ya, eh Debajo yo dos Siempre petándose, tío Debajo mío dos Uno moviéndose Uno moviéndose De verdad, tío, de verdad De verdad, de verdad Yo estoy aquí debajo tuyo Ahora mismo, eh Meta Debajo mío Debajo tuyo, suyo Vale, pues Escúchame Vete Oriéndate hacia grados 21 ¿Ves corriendo? Grados 21 Vale ¿Le ves? No, de momento no Mira, mira con el GPS Pero aléjate un poco Porque si pones la cámara Mirando hacia mí Te van a ver a ti Y me van a ver a mí Abajo tuyo, cabrón Ponte para otro lado Mira, voy a poner Muévete, muévete Pa'lante, cabrón Calla, calla Ramón, calla Me voy a poner encima suyo Vale Justo debajo de Meta Ahora mismo ¿Le ves? No Justo debajo O sea, estoy centrado, centrado ¿Te has comprado ese Meta? Aquí, sí Sí, me han estado disparando Y no son capaces de reventarlo Justo debajo, ¿le ves? No, ¿en dónde? Dime en posición ¿Una roca? ¿Un árbol? Dime algo, tío En una roca Una roca y un arbusto Al lado Le tienes Justo, le das Le das No tiene cobertura ahora mismo No tiene cobertura, Ramón Hola, buena noche Un segundo ¿Desde tu lado? ¿Será que no tiene cobertura? Porque vamos No, desde tu lado? No, desde tu lado no tiene cobertura Mira, voy a bajar un poco más ¿Le ves? Es un grilli Es que es un grilli, tío Mira, mira dónde estoy He mandado, me ha mandado He tenido que levantar vuelo, eh Mira, te lo voy a marcar O sea, si hubieses, mira Una pregunta, ¿no es más fácil dar coordenadas como hemos hecho siempre en el... Más o menos en esa posición Pero cero tal, cero tal, cero cual Posucuif he puesto Posucuif ¿Eso? Está por Posucuif No, espérate Lo voy a marcar más exacto aún Cabrón, pero eso no era debajo de meta No me digas que eso era debajo de meta Porque eso está como... No, es que está mal puesto Está mal puesto el marcador Está mal puesto Pero está puesto como el culo, o sea... Sí, te lo admito ¿Este tío que hay aquí, quién es? Nadie, nadie Nadie, tú no tienes nadie cerca Mata Ya está Vale, Ramón Mira, atento mi posición Ahora sí, márcame debajo Márcame debajo Márcame Mi posición Y lo tienes ahí debajo Vale Márcame ¿Lo tienes? Es que no lo veo desde aquí, loco Te puede que sí En el mapa, marca mi posición Sí, sí, que te lo he marcado, cabrón Pues ya está Está en una roca, aquí en el árbol ese grande Sí, en el árbol Bueno, voy a arruzarle Porque es que no veo desde aquí Aquí me tapa la ladera No, 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 no Ramón Que el pavo está apuntando para ti No, ahora está apuntando para la montaña, ¿eh? Baja para abajo de la montaña Le ves, le ves, ¿no? Le he visto, le he visto Vale, vale, vale Es que no se le ve No se le ve con el grilli, tú Se camunta con el grilli ¿Le ves? Sí, sí, que no se ve, que no se ve Que le acabo de ver La visión nocturna o algo me está jodiendo, ¿eh? Le tienes, le tienes A, 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 a 100 metros Pues si no importa No sé si se ve de día ya Vale, vale, la he quitado, la he quitado ¿Le ves? Está disparando ¿Le ves? Sí, 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 le veo, le veo Dale, dale, dale Que está quieto Lo está disparando a mí Me está disparando a mí, chicos ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ahí encima? ¿Encima? ¿Cómo no te lo has cargado? Yo no lo veo, yo no lo veo, loco ¿Está a la izquierda tuya, Ramón? Que no lo veo, que no lo veo ¿En el arco? Que no lo veo, que no se ve, tío Que es que desaparece Es que lo ha estado viendo y se desaparece del mapa, tío Ha desaparecido A mí también me ha desaparecido en la mina Que le desaparece con el grilli ese, tío Está buf o algo Desaparece, o sea, le he visto de pie He quitado la visión nocturna Y desaparece La pongo y aparece y vuelve a desaparecer Como si estuviera invisible Te lo juro, tú ¿Qué más queda? Yo, estoy aquí, estoy aquí Donde estaba Ramón Vale, Federico, pues Te voy guiando, ¿vale? Atento Un segundillo Le vi caminar y de repente Desapareció del animal y tal Y veo los tiros como Su iluminación de Su fogonazo del alma, tío ¿Ya que sí? Que yo he visto lo mismo, tío Te río, Federico Es que rayada del juego, tío Tira, tira No, está apuntando para ti Así que no lo veía, tío Digo, pues es que tiene que estar ahí, ¿no? Vaya bugueada de juego, tío ¿Me estás mirando? Sí Pues aterrizale, aterrizale los dientes No puedo Joder, baja Ya verás como en cuanto empiezas a bajarte a mirar, tío No, porque si me acerco mucho El cristal blindado no vale para nada Bueno, pues te acercas de culo Vale, me dispara Sí, sí, dispara Que dispare, que dispare Pero tengo que... ¿No veis el rafagazo de los disparos? ¿Fede? No se ve una mierda Fede, pon un puntito en mi posición ahora mismo, por favor, en el mapa Un puntito en canal de grupo No puedo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Doble click, por favor? ¿Omic, bucana, por favor? Venga ¿Qué es doble click canal de grupo que me estás contando? Ya está, ya está Vale, perfecto Perfecto Ya está Esto es lo que necesito Ya está Vale, veo uno arrastrado No, señor, señor, no dispare Vale, atentos, atentos Posición, tango Os lo marco en el mapa Yo no veo las posiciones en el mapa, tío Ah, vale, tango, vale, vale Tango, justo ahí está Federico, vas a... Pues se lo sé Baja un poquito, baja un poquito más para que te dispara a ti Sí, en cuanto te dispare le roseo Voy Creo que ha sido lo de Gamma lo que me ha bugueado al tío, eh, porque... Puede ser, sí Lo de subirle y bajarle el pillo Vale Le bajo, mira, mira, mira Me estoy bajando, eh, no puedo más Que si no me revienta ¿Me dispara? No Estaba apuntando por mí El tío está apuntando para ti, Fede Creo que te tiene Lo veo, lo veo Pero no lo tengo en visual ahora No, no, no Si está yendo para atrás No, sigue En el árbol Árbol, roca 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 A ver Voy a bajarle un poco más Estoy a 20 metros 13 No puedo bajar más, eh Yo creo que borra 40 Bueno, digo, yo sé No me dispara, eh Dale, hay Dale, carajo Yolo, ¿y no puede bajarte del heli? ¿Estás tumbado? Lo ha matado, tío No se le ve nada con el heli, tío Pero nada O sea, no se le ve, tío Está detrás de la roca, tío Y no sale para mi lado Eh, pocholo Le tiro el árbol que tenía de cobertura Solo le queda la roca Le he tirado el árbol con el helicóptero Pues justo donde está marcado tango está en pavo Vale, pues ¿Yo sabes qué pasa? Que está en la ladera esa de la montaña No en mi parte Entonces no puedo No, no, no se suma Tía en tres Dos Uno De día Vamos, por favor Sí Dos Joder, tu cuenta estás Joder, qué lenta es Uno Vale, de día Ahora, ahora es cuando tenía que entrar, tío O sea, la ponen justo ahora, tío ¿Lo ves, Ramón? La ponen justo ahora, tío Ya está Ya está Me tenían detrás Cogido Claro, te ponen ahora la luz Y te ven Me piro Solo quedo yo aumentado Nada, tiramos de reaparecer ¿Dónde aparece vos? Yo he aparecido al norte Donde estabais vosotros Pasa por mí, si puedes, tú Estoy en oeste ¿Dónde, dónde, perdona? En base oeste No sé qué grillera Pero a mí Os digo que se me ha desaparecido En la puta cara, el tío Le vi Quité el arma Fui a correr para él Y veo que desaparece Y de repente empieza a ver fogonazos Como si alguien estuviera disparando Pero no veía a la persona Veía el fogonazo La bala salía, ¿sabes? Pues yo le veía desde el meta Perfectamente, tío Sí, sí Yo le vi durante un segundo, nada más Llego a tener armas en el meta Y me los fundo a todos, tío O sea, imagínate este meta con armas La rayada, yo flipo ¿Eh? O sea, que estás en... Es que no os veo en el GPS, tío Bueno, estáis respawneando todavía, ¿verdad? No, yo he respawneado ya Yo no he respawneado Yo estoy en base del oeste ¿Cuál? ¿En la del norte de caza, verdad? No, en la de sur, que me digan En la de sur En la de aquí de base rebelde sur Ah, vale, vale Lo voy por ti Ya me ves, ¿no? Por eso no te veía en el lago oeste A mí me ha gustado esa ropa que he llevado El gilio es que para la noche, tío Es que es acojonante Es muy bueno Lo aproveché Bueno Yo me he llevado al Pedro Casquillo por delante Yo uno también me ha matado No sé quién era, pero Se murió El Casquillo tocó uno, ¿sabes? Está andando hacia mí, yo hacia él ¿Dónde estáis, chavales? Estoy en sur yo No, no tengo nadie ¿Cómo que en sur? ¿En rebelde sur? Pues eso está A tomar por culo No, porque estábamos ahí en Pirgon, ¿no? Estábamos ahí al lado Ah, bueno, cruzando al mar, ¿no? Yo estoy en rebelde en la... Yo creo que guardo ahora el meta y me piro ya, ¿eh? Y ya mañana más Ok Podemos ir a por unas bases y matar Peña por ahí Bueno, mira Cojo, dejo el meta y me meto yo a meter disparos Que me apetece dar unos disparitos Eso me gusta más Pero me voy a poner con un Rajim en una montaña Ah, no Que no tengo pasta Hola Soy yo ¿Cómo vas ya tan equipado, tío? No ha dado tiempo Si alguien me deja pastapar un Rajim en un equipamiento Mañana se la pago cuando haga un viaje de coca Pablo, Pablo, ¿puedes venir a la base Roberta por mí? Digo, ¿cuál? A la base Roberta de arriba Pues este de aquí arriba ¿Del oeste, dices? Sí Vale, ahora voy ¿Pero no estás metido en grupo o qué? Sí ¿Dónde está el Enrique Rudolf, tío? Ajá Y te lo sigo buscando ¿Quién has saludado? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Puta mierda, ¿quién eres tú? Para, hijo El James Bones Comandante No, más que no me pongo otro El Ramón Arellano, primo Toma, ahora otro día Ejecutar a un civil Toma, toma Antes de buguear Ahora eso Sí ¿Qué? Sí 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 ¿No se puede comprar kits de los bosses rebeldes o qué? Sí ¿Y qué NPC logra? El Mercado Rebelde, creo No Pues que yo sepas ahí ¿Qué arma buena, tío? No me sale, tío ¿Yolo? A mí me gusta el régime, tío Pero eso es para lejos, ¿no? Sí Sí Va cerca, la MX va muy bien también ¿Cuál? Las 6,5... O sea... Ah, la MX o la MXC La MX ¿La MXM es algo muy bien? La MXM ¿Cómo que me...? ¡Joder, YOLO! La MXM Da igual Cualquier MX va bien, tío ¿Y con qué mira? ¿Con qué mira la pongo? YOLO ¿Con qué mira? Con... A ver, la más larga es la... L no sé qué Pero esa... Esa es solo si vas a ir detiendo ¿A MS? ¿Para lejos y para cerca? Tú ponte con... Sí, no, AMS Una RCU va bien también, eh Nada Bueno, me voy... Me voy un rato a... A ver... Me voy un rato al poco El James Bond ha muerto, tú Nada, luego vengo, putas Eh... Nada, MXC Tenja, si te amargas, pásate y hacemos algo ahí Sí Que estás súper inactivo No... Normal, MXC Nos quiere, tío ¿Qué le está disparando? Yo, yo Yo, yo Yo lo hice En forma que tenemos que portero A ver, aquí ¿Y aquí dónde se... Ese... Ese grilli llevaba, Federico El mismo que llevas tú Eso que lleva, el tío He desaparecido Ese grilli llevaba tú ¡Hala! ¿Qué me lo he cargado? ¿Qué me lo he matado? Sí Lo he matado Murió solo No, no, murió solo Es que me he cagao, tú Tú, me cago en tu meta de mierda Al final te lo tumbo, eh Inténtalo Dispara Dispara, dispara No, al cristal no, mongulo Dispara, dispara Ah, espérate sin cargador Ahí, ahí ¿Nada? Venga, baja, anda, baja ¿Pero tú qué te crees Que le vas a hacer a este meta? Baja, pero no me chafes tampoco, ¿sabes? Y ahora vamos a por el... A ver, me lo dejas Tú, a ver ¿Qué ya se puede hacer robo? Vamos a hacer un robo, eso es Subir No, en verdad no Yo me dejo en esto ¿Qué dices? Hombre, que mañana he que ir al gimnasio Federico, que te subas Que me tengo que ir al gimnasio Que te subas Nada No me deja Ahora Hombre, no Guay, porque has aparecido en norte, tú, Benjamín Yo que estabais ahí todos Ibai, la más alta Te ha flipado este meta, lo tocho que es, eh A ver, tengo que ir ahora al norte, ¿verdad? Yolo, si me dejas en la de oeste En la base oeste, sí Pero tú, ¿qué dices? Yo estoy yendo a la oeste, a donde está Benjamín, creo No, no, está en la norte Arriba del todo, a la derecha Ah Claro, yo digo la otra Para así mañana conectarme y formar un poco, tío No, no, no Yo te dejo en la norte, Federico No, no me jodas, tú No me jodas, Yolo Federico, que tienes meta, venga Venga, tío ¿Por qué me subo, tío? Federico, no llores, tío Porque vas a venir a hacer un robo ¿Está tú? Ahí está, tienes un robo, tío Vienes a hacer un puto robo, tío Y estas dos cablen ahí abajo, a ver Bueno, chavales, un placer ¿Me voy? Venga, Loco Bueno User disconnected from your channel Hay 14 policías Puh, un robo Un robo del ticón, chavales Por cierto, voy a cortar stream Me voy a cortar stream Me voy a cortar stream